Muy buenos días, un placer estar con ustedes en este día ya jueves, estamos muy contentos de que inicie este día informándose por supuesto con la emisión de Hechos AM, estamos por supuesto ya reunidos para iniciar con la noticia Así es, y bueno, ya estamos transmitiendo también en línea, en vivo a través de nuestra página en Facebook así que gracias a las personas que ya se conectaron con nosotros. Carlos, buenos días Buenos días, Celida, buenos días Manuel, es un gusto que se acompañe con Noticiero Hechos Feliz provecho, se desayuna desde temprano y bueno, arrancamos, vamos hasta las 8 30 de la mañana con información y claro, en medio de eso, la entrevista de Manuel Burgos Los diputados no lograron un acuerdo para aprobar el presupuesto de la Asamblea Legislativa, la diputada Cristina López no dio su voto y dio además polémicas declaraciones ya le detallamos Fiscal General se reunió con los habitantes que dejaron sus casas en Caluco Promete investigación Espere las declaraciones en esta emisión También le traemos la segunda parte del reportaje de nuestro compañero Julio Guevara en el que detalla de cómo el país además de exportar inmigrantes lo recibe y además la problemática de centroamericanos que se quedan aquí en El Salvador Las lluvias de las últimas horas causaron algunos estragos en unos minutos le traemos los detalles del deslave que ocurrió en la zona de los planes de renderos Y vamos a comenzar a saludar a nuestros equipos que ya están en la calle recogiendo información Primero comenzamos con Marcela Rivera ¿Dónde te encuentras y hacia dónde te diriges? Celina y Manuel, muy buenos días En estos momentos ya nos encontramos transitando hacia el Hospital San Bartolo en Ilopango porque se presume que habrá un cierre de ese hospital Esto en protesta por el escalafón Hemos visto que en los últimos días esas acciones han sido recurrentes Así que nosotros vamos a ese lugar para verificar cuál es el estado actual de ese hospital Así que más adelante le estaremos ampliando Gracias Marcela, vamos a estar pendientes Y bueno, también nos estamos enlazando ya con nuestro compañero Néstor Hernández que también se dirige hacia una cobertura y nos tiene los detalles a continuación Buenos días, Néstor Gracias compañero, muy buenos días A esta hora nos vamos a desplazar hasta la zona de kilómetro siete y medio de la carretera hacia los planes de renderos En el lugar se ha reportado un pequeño alud de tierra que ha caído sobre la carretera y bueno, vamos a corroborar sobre todo si afecta el tráfico vehicular para estar seguros y también informarle a toda la población qué es lo que sucede ahí, si ya fue removido o cuánto tiempo va a tardar eso Así que nos estaremos enlazando más adelante con toda la información Buenos días Buen día para ti Néstor y nos enlazamos más adelante Claro, vamos en ruta como le decía hasta las 8.30 de la mañana En ese trayecto vamos a hacer un interning entre 6.30 y 7.30 con la entrevista de Manuel Burgos Manuel, quién será o quiénes serán tus invitados Fíjate que hoy vamos a estar hablando con la Procuradora General de la República Sonia Cortés Esta institución enfrenta graves problemas presupuestarios De hecho, ellos vienen arrastrando un agujero de 1.2 millones de dólares Sobre eso vamos a estar hablando Sobre la situación de la Procuraduría General y sus problemas económicos Mira, y también sería interesante conocer el papel que juega la Procuraduría General en relación a algunos casos sonados también en el país Definitivamente Fíjate que hoy que se está hablando tanto de reforma por ejemplo, del sistema judicial y el papel que juegan ellos a través de la Defensoría Pública según tenemos entendidos ellos tienen un déficit de cobertura para personas que necesitan de un Defensor Público Esta Procuraduría General de la República La PGR Bueno, adscrita al Ministerio Público también entonces Y como tal, hay procuradores adscritos en diferentes tribunales al igual que fiscales adscritos por lo tanto, sí es importante conocer este tema que tú mencionas Exactamente, y lo vamos a estar abordando con Sonia Cortés así que los invitamos desde ya para que nos sintonizan a las 6.30 del espacio de la entrevista y también, si ustedes tienen preguntas o comentarios envíelos al 7697-1235 el número que hemos habilitado para que usted interactúe con Noticiero Hechos Bueno, vamos a estar muy pendientes de la entrevista le invitamos a que usted se mantenga en sintonía recuerde que empieza a las 6.30 de la mañana pero mientras tenemos información importante que compartirle cada diputado decide si apoyar o no una iniciativa dentro de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa sin embargo, la diputada Cristina López decidió frenar la aprobación del presupuesto legislativo veamos por qué lo hizo que no voy a dar mi voto para el presupuesto de la Asamblea porque primero no se me ha explicado y segundo me ha tocado que comprar computadoras cámaras para mi equipo de trabajo entonces esa es mi posición, presidenta muchas gracias, buenas noches esa fue la razón de la diputada del PCN Cristina López para no dar su voto para la aprobación del presupuesto de 2017 de la Asamblea Legislativa algo que tomó por sorpresa a los miembros de su mismo partido y a los diputados en el Pleno sobre todo porque su decisión era clave para dar luz verde a los más de 58 millones de dólares que necesita el Congreso para funcionar el próximo año la verdad es que yo entré acá a la Asamblea y no se me ha explicado cómo se derogan los fondos para cada diputado y a mí me ha tocado que comprar cámaras computadoras para mi equipo la diputada nada más se acercó a decirme que de ahí se pagan los viajes que de ahí se pagan otras otras cuestiones pero la plenaria continuará este día para discutir el tema del CNJ y procurador de derechos humanos pero la diputada Lorena Peña intentará nuevamente buscar la aprobación del presupuesto aunque no contaría con mayor resistencia si es que no sale otra Cristina López mañana pero si todo es como los jefes de grupo dicen que tienen sus grupos es posible que mañana tengamos CNJ mire yo no entiendo porque la diputada ha hecho uso del presupuesto por lo menos en varios temas que corresponden a directiva ha hecho uso también dispone de la unidad de género es presidenta del grupo de mujeres ahí hay otro presupuesto que haya manejado pero que yo sepa la mayoría de diputados no les andan comprando cámaras pero es cosa del PSM las declaraciones de López se dieron momentos después de que el partido Arena se retirara al momento de votar por los fondos teníamos un festejo de nuestro partido celebrar los 35 años y eso había sido programado ya con mucho tiempo de anticipación el que presenten a este momento con dispensa de trámites un presupuesto de la asamblea legislativa que tampoco llena el requisito que nosotros habíamos sugerido y que era bajar por lo menos un 10% esta tarde continúa la plenaria y se espera que el presupuesto legislativo con una reducción de un millón y medio de dólares sea aprobado para que se envíe al Ministerio de Hacienda durante los próximos días con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres bueno yo creo que es muy interesante el debate que se generó ayer en la asamblea legislativa donde buscaban ellos aprobar el presupuesto para el funcionamiento de este órgano de estado para el año 2017 de hecho el presupuesto se ha reducido en millón y medio de dólares pero datos interesantes que se han dado solo en un millón y medio exactamente pero fíjate que datos interesantes es que de esos 57 58 millones que se van a aprobar 41 son para el pago de salarios y yo creo que bueno la situación ayer se les complicó sobre todo porque el partido arena se levantó a la hora de discutir el presupuesto legislativo y bueno el FMLN con el resto de partidos buscaban lograr los 43 votos con los que se aprueba y Cristina López bueno ella en una intervención que hasta ahora pues todos nos están preguntando nos están preguntando qué fue lo que pasó te parece un poco afortunada no es que es lo sentía hasta cierto punto extraño porque ella decía bueno es que se tiene que hacer más inversión en educación y se tiene que hacer más inversiones en la población pero a mí no me han dado presupuesto para comprar una cámara y una computadora sino que las he comprado yo de mi salario entonces ahí fue donde yo me perdí ya no entendí por ejemplo cuál era la posición de ella si estaba a favor de invertir los fondos en proyectos sociales o que le dieran presupuesto a ella para comprar su cámara y su computadora o que le pagaran lo que ella compró para ella o para su equipo verdad porque si hay que decir de que ellos tienen como una partida que utilizan también para los miembros del equipo que conforman también como partido político pero es que a la ligera se entiende como si la diputada López no da su voto para el presupuesto porque a ella no le han dado su computadora y su cámara o le ha tocado sacarlo de su bolsa para su equipo de comunicaciones de difusión de lo que tú querrás pero si esa es la razón por la cual no se está dando el voto para el presupuesto general de la nación entonces presupuesto general de la asamblea legislativa más bien dicho de la asamblea legislativa perdón de la asamblea legislativa uno se pregunta cuáles son otros temas técnicos también que nosotros desconocemos que está sucediendo allá adentro verdad así que la diputada tal vez no lo expresó de la mejor o lo expuso de la mejor forma Manuel eso es uno de los elementos cuando tú das un mensaje y no lo das correctamente pues se malentiende a la hora que te expresas pero también me llama la atención cuando le dices es que a mí no me han explicado cómo se hace la distribución de presupuesto si sos diputado y estás asumiendo un rol en toma de decisiones de país yo creo que es importante que conozcas todos esos datos por ejemplo cómo se distribuyen los fondos de la asamblea legislativa y cómo los empleas para trabajar además el número explicado uno puede decir bueno pero uno también debe preocuparse por preguntar verdad e indagar y averiguar la diputada Lorena Peña dice bueno ella tiene que hablar con su jefe de fracción para que ahí le expliquen por ejemplo cuál es la distribución que hace en presupuestario en esa fracción y por qué pues a ella no le han dado los fondos para que pague su computadora y pague la cámara que ha contado y como te digo las intenciones de ella pueden ser muy nobles probablemente muy buenas pero tal vez no se canalizó de la mejor forma en ese mensaje muy corto donde ella daba su negativa para el tema del presupuesto de la asamblea del otro año que te digo me sigue pareciendo un porcentaje altísimo se va en el tema de salario ya vimos cómo está de moda el tema de los asesores y demás cosas salen hasta en comerciales de televisión y a veces bueno pero fíjate que hoy va a continuar el debate en la asamblea legislativa porque hay convocada una sesión plenaria para eso de las 2 de la tarde y es que les comentamos que con más de 12 meses de atraso los diputados en la asamblea legislativa en sesión plenaria extraordinaria podrían elegir este día a los miembros del consejo nacional de la judicatura y al titular de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos después de tres reuniones bilaterales entre arena y el fmln los diputados se pusieron de acuerdo para designar a los consejeros del cnj y al representante de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos estos serán elegidos en la sesión plenaria de este día aunque los parlamentarios no adelantaron los nombres de quienes serían los elegidos no quiero decir más porque va a ser que me quede con los hechos hechos lo que parece más seguro es el cnj verdad ojalá podamos también tener procurador la diputada milena calderón de escalón confía en que la elección nominal y pública no lleve mucho tiempo donde vamos a a poder elegir al cnj y a la procuraduría de derechos humanos así es que nos sentimos satisfechos de la comisión política que hemos podido llegar a ese acuerdo solo nos faltaría la corte de cuentas porque todavía no estaba no habían leído el informe todos los partidos políticos los consejeros del cnj a elegir son siete con la misma cantidad de suplentes y estarían repartidos de la siguiente forma dos por el fmln dos por arena uno por las demás fracciones y dos propuestas de las universidades lo cierto es que hasta la tarde de este día se conocerán los nombres de quienes integren el cnj una elección que se realiza con más de un año de atraso con imágenes de gonzalo tejada informó inmar batres bueno los magistrados de la corte suprema de justicia quieren fortalecer el sistema judicial del país argumentan que esa es la razón por la que aprobaron los cambios en corte plena sin embargo dichos traslados de jueces se dan luego de la denuncia del fiscal general de la república sobre la existencia de una red de corrupción en el órgano judicial el que ya nos está respondiendo con la agilidad y la capacidad y valentía que se espera bajo este concepto 22 jueces entre ellos de paz instrucción y sentencia fueron notificados de cambios administrativos con la finalidad de fortalecer la labor judicial sostiene el magistrado Rodolfo González todos los movimientos se realizan dentro de la misma categoría no es un juez no es un magistrado de cámara que se está pasando a juez de paz el hecho de que alguien esté en San Salvador y se pasa a la periferia no implica una degradación ni una sanción son decisiones administrativas entre las rotaciones están jueces cuestionados por el ministerio público debido a algunas resoluciones como el caso de Levis y Talmir Orellana quien tuvo a su cargo el caso del expresidente Francisco Flores también la jueza Evelyn Jiménez quien otorgó medidas sustitutivas a los implicados del caso Raiz Martínez fue trasladada al juzgado de paz de Hilo Pango de hecho el mismo fiscal Douglas Meléndez denunció clicas al interior del órgano judicial ahora este magistrado confirma que las acusaciones tuvieron eco en la decisión tomada en corte plena no solo las pandillas tienen clicas sino que también en esta estructura del sistema judicial hay clicas si tiene relación y efectivamente a partir de esos señalamientos del fiscal se hicieron las consideraciones de que bueno el fiscal es el que presenta los casos a los jueces y si en la administración de justicia por una u otra razón sin que llegue a una infracción administrativa o delito eso se puede seguir investigando en el departamento de investigación judicial o por la propia fiscalía para procesar penalmente a un juez que esté incorriendo delitos pero la magistrada presidenta de la sala de lo penal Doris Luz Rivas tiene otra lectura de los movimientos el tema se venía discutiendo como parte de los procedimientos que la misma corte realiza creímos que es necesario fortalecer la judicatura y la constitución y la misma ley orgánica judicial nos permiten que podemos tomar las medidas administrativas necesarias para mejorar el funcionamiento de la administración de justicia ambos coinciden en que los movimientos buscan únicamente fortalecer el sistema judicial y ninguno de los jueces se trasladó bajo un proceso sancionatorio ni siquiera hemos analizado ayer este juez que trasladamos es porque tiene tantas cuantas denuncias eso es una investigación independiente que se puede obtener la información en el departamento de investigación judicial pero no ha sido ese el criterio determinante hay algunos jueces que tienen místicas estilos diferentes de trabajo y eso es bueno como irlo trasladando también a los tribunales en los últimos cuatro años se registran más de 60 casos de jueces que fueron sancionados por orden administrativa más de 20 destituidos mientras que otros se enfrentan la justicia y por ahora se tienen unas 700 denuncias por irregularidades con imágenes de Ricardo Tobar este es un informe de Marcela Rivera información que le compartimos en vivo uno de nuestros equipos se ha trasladado hasta la zona de los planes de renderos para ser específico al kilómetro 7 y medio ahí está Néstor Hernández y nos tiene importante información adelante Néstor Célida muy buenos días compañeros en el estudio amigos televidentes estamos ya lo decías en el kilómetro 7 y medio carretera a los planes de renderos vamos a mostrarle acá el problema que se ha dado en horas de la madrugada estamos hablando de un derrumbe un pequeño derrumbe de tierra que decimos pequeño porque no ha afectado tanto y no es de gran magnitud pero es suficiente para bloquear uno de los carriles el carril de subida hacia los planes de renderos ven ustedes toda la cantidad de tierra y de ramas que ha botado por acá estamos hablando de una prácticamente de un costado se ha caído todo esto y todo eso está afectando sobre todo el carril de subida porque los vehículos tienen que hacer una parada pero ven toda la tierra que se ha caído no parece tan complicado pero sí el problema es sobre todo para quienes vienen subiendo así que el detalle es que lleva un par de horas esto de horas de la madrugada y no ha venido ninguna institución a señalizarlo a comenzar las tareas de levantar toda esta tierra todo este pedazo de rama también porque si está generando problemas ven ustedes la unidad de transporte colectivo las diferentes rutas que les toca hacer las maniobras esto es complicado porque déjenme decirles vamos a movilizar un poquito más hacia arriba en este sector van a ver ustedes que está generando problemas porque a quienes vienen bajando tienen que por los vehículos que van subiendo tienen que detenerse los que vienen hacia abajo buscando a San Salvador tienen que detenerse bruscamente en algunos momentos y ya hemos visto un par de incidentes al menos dos motociclistas uno se barrió el otro se cayó incluso porque colisionó con un vehículo levemente pero si tuvo problemas porque bueno quedó golpeado porque se le barrió la motocicleta tuvo que frenar rápidamente así que hay que tener mucha precaución si usted va a bajar desde los planes de renderos o si va a subir también porque uno está bloqueado y el otro en algunos momentos si viene a excesiva velocidad hacia abajo va a generar mayores problemas así que compañeros ese es el reporte a esta hora desde acá bastante afectación ven ustedes los vehículos tienen que movilizarse de manera bastante lenta así que para que lo tomen en cuenta así que para para tener más información al respecto comentarles está nuestro compañero Víctor Mejibar también quien tiene más información ya que él estuvo en horas de la madrugada acá vamos a ver lo que nos puede decir adelante Víctor un dicho de la sabiduría popular reza que agua del cielo no hace agujero sin embargo no cabe duda que las constantes lluvias han erosionado nuestro suelo como muestra sobre el kilómetro siete y medio de la carretera a los planes de renderos un alud de tierra cayó sobre uno de los carriles afectando el paso vehicular tipo de carretera acá de terreno es muy propenso a estos derrumes que no por ejemplo cuando viene uno de arriba hay poca visibilidad no alcanza a ver por la curva en esta zona suelen verse constantemente con este tipo de problemas por lo que los ciudadanos se ven afectados por la falta de señalización los que viajamos así del trabajo venimos en la madrugada no vemos nada o no ninguna señalización de que haya derrumbes o algo en otras partes si veo que hay rótulos que dice derrumbes adelante o algo así o en cambio todo lo que es acá carretera en los planes si se fijan no hay ninguna señalización que indique o que nos colaboraran bastante en eso porque si hay bastante tendencia a derrumbes incluso árboles caídos a media calle los afectados esperan que los trabajos de remoción de la tierra sean lo antes posible pues la carga vehicular en la zona es considerable además consideran que se debe de fortalecer los muros de contención para que este tipo de deslaves no afecten de mayor forma y puedan evitarse futuras tragedias con imágenes de José Delgado este es un reporte de Víctor Mengiva bueno compañeros conmigo los televidentes este es el panorama que se vive acá kilómetro 7 y medio ya decía nuestro compañero Víctor Mengiva en la nota que bueno ha afectado en gran medida sobre todo a los automovilistas y lo vamos y lo estamos viendo en este momento sobre todo a los que vienen subiendo porque deben esperarse para poder pasar porque no pasa más de un vehículo si intenta pasar otro podría generar problemas en cuanto al funcionamiento de su vehículo porque hay bastante lodo sobre todo que podría generar incluso digamos que se puede quedar el vehículo acá y generar un congestionamiento vial más complicado así que hay que tener mucha precaución y también el llamado a las autoridades o alguna institución ya sea alcaldía ministerio de obras públicas o alguien que se puede acercar acá tanto a señalizar porque déjeme decirle que la falta de señalización está generando ciertos problemas y también a remover esto porque ven ustedes uno de los problemas llamémoslo así o otro problema es que esto puede ser más grande ven ustedes la imagen de aquí es donde se derrumbó esto entonces puede generarse un derrumbe más grande si esto no se controla o no se hace un debido trabajo de mitigación porque si prácticamente es una pequeña montañita que está acá y podría generar bastantes problemas a futuro así que compañeros este es el reporte desde esta zona bueno gracias a Néstor Hernández por ese reporte sobre esta situación que está ocurriendo ahí en el kilómetro siete y medio de la carretera a los planes de renderos precaución para las personas que van a salir de casa y que van a transitar por esa carretera si bien importante esta información Manuel para todas las personas que lo sintonizan bueno en esta zona no necesariamente que residen ahí sino que van a transitar por esta arteria como bien dice Manuel reiteramos es en el kilómetro siete y medio de la carretera que conduce a los planes de renderos sobre todo para los vehículos que van subiendo que tienen que hacer la espera mientras los demás vehículos fluyen en el otro carril y entonces poder hacer ahí la pausa para poder llegar a su destino con mucha precaución si tiene que utilizar esa vía porque de momento no han llegado las autoridades todavía a remover la tierra que cayó en el lugar todo esto pues estos deslaves producto de la lluvia hablando de lluvia vea usted como se alcanza a apreciar más adelante vamos a tener el reporte completo del clima eso lo queremos compartir en la última actualización del mapa de calor que nos tiene a bien compartir el SNEP donde vemos como esta nube o esta acumulación de humedad que por consiguiente suele llevar y convertirse en agua más tarde se está formando en la parte sur de la capital en el departamento de La Paz y también en la zona costera allá donde alcanzamos a ver Usulután también se ve en esta zona bastante acumulación de humedad lo más probable como le vamos a compartir en unos cuantos minutos es que continúen las lluvias este día en la mañana y lo más probable lo más seguro con altísima posibilidad es en las tardes y también por la noche así que hay que estar preparado me parece en la recta final como solemos decir de la estación lluviosa llegando ya a septiembre y octubre aunque fíjate que los meses más copiosos y donde han ocurrido las situaciones más graves provocadas por lluvias han sido octubre y noviembre entonces yo creo que es importante que guardemos las precauciones necesarias sobre todo porque este ha sido un invierno hasta cierto punto normal como dicen las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y los expertos del Centro de Monitereo de Riesgos y Amenazas dicen que bueno ha habido una acumulación de lluvia importante lo que hace que el invierno sea regular acuérdate que veníamos de cuatro años de sequías y lo que hace que podamos prever también que estos últimos meses que son los más fuertes como vos decís pero que son los últimos sean también de mucho cuidado recordemos que históricamente Mitch la 26N y todo eso se dieron en la 12E AIDA esto fue en octubre exactamente entonces lo importante es tomar las precauciones del caso con este dato nosotros nos vamos a ir a una pausa ya regresamos la procuraduría general de la república tiene problemas económicos para cerrar el año 2016 una situación que se ha repetido en los últimos años el presupuesto que recibe para operar durante un año esta institución alcanza los 25 millones 207 mil 80 gracias por continuar con nosotros ¿se acuerdan ustedes de la polémica que se generó entre el miembro de la sala de lo constitucional el magistrado Belarmino Jaime y la diputada Lorena Peña? bueno primero cuando ella le acusó de algo irregular de una evasión de impuestos y él le dijo lengua larga después si la forma de responderle por supuesto que no fue adecuada una total falta de respeto para una dama viniendo de alguien de una persona profesional con un cargo tan importante bueno pues déjeme comentarles que continúa la discordia entre este magistrado de la sala de lo constitucional Belarmino Jaime y la presidenta de la asamblea legislativa Lorena Peña esta vez Jaime dijo que las declaraciones de Peña son una total mentira también aprovechó la ocasión para disculparse por haberla llamado señora lengua larga reconoció reconoció que fue un exabrupto pero dijo que fue la manera de expresarse ante lo que él califica como mentiras asegura no verle mayor trascendencia a ese hecho y dice esperar las disculpas de la diputada por sus señalamientos de hecho recordémonos que ya hay una denuncia contra él en la fiscalía por esta supuesta agresión verbal que tuvo contra la presidenta de la asamblea legislativa bueno ahí está mira dice yo me disculpo con ella dice no le veo mayor trascendencia yo me disculpo yo me disculpo de todo el mundo bueno ahí está esa fue una forma de expresarme contra tanta mentira que esta señora estaba diciendo no le veo mayor trascendencia yo me disculpo todo el mundo hasta de todo el mundo hasta de ella yo esperaría también disculpas de ella con relación a las declaraciones que ella habría pues dado ahora no se puede decir que no tiene trascendencia a un hecho como esto porque entonces estaríamos fomentando ese tipo de violencia contra la mujer ahora ya contamos con una ley entonces ojalá que se haga cumplir estoy de acuerdo con lo que él decía bueno si ella mintió pues entonces que ella también se disculpe si ella cometió un error al acusarlo de algo que no debió acusarlo pues todos tenemos derecho verdad mientras no nos juzgue la ley mientras no haya un juicio que determine que tú eres culpable de algo pues nadie te podría ni debería acusarte de nada en eso estoy de acuerdo pero no fue la manera correcta en la que él se debió expresar hacia una dama de ninguna manera ni hacia ninguna persona pues ni hacia nadie de acuerdo el hecho solo porque es mujer no y si es hombre si le puede decir lengua larga tampoco pero en este caso si tiene trascendencia también porque se trataba de una dama y la forma en la que la trató no es correcto Carlos ni a un hombre ni a una mujer pero peor a una mujer pero recordemos que ahí hay un choque constante entre la sala de lo constitucional y la asamblea legislativa y específicamente bueno con la fracción del partido FMLN ya hemos visto bueno una cantidad de situaciones que se han dado últimamente y en medio y al calor de toda esa controversia que han venido enfrentando los diputados del partido de FMLN con la sala de lo constitucional es que surgió esta acusación contra Belarmino Jaime donde le señalaban de evasión de impuestos por varios millones de dólares ese es el tema me parece que lo de la y entre comillas lo voy a poner lo de lengua larga es algo que si es cierto es indignante lo que tú querrás y ya lo platicamos pero eso es accesorio lo importante aquí es que hay una acusación o ha habido un señalamiento de algo grave incluso más grave pero y fíjate que la situación se complica un poco más porque bueno Carlos Cáceres el ministro de Hacienda dice que no existe fundamento para la acusación de evasión de impuestos y bueno ayer el secretario de comunicaciones de la presidencia decía que eso lo tiene que decir pues la Fiscalía General de la República que de acuerdo a las declaraciones que dio Douglas Meléndez el fiscal general ya se había iniciado una investigación sobre ese tema además Belarmino Jaime es abogado y él sabrá que si públicamente se le ha acusado o señalado de algo él tendrá el criterio suficiente como para determinar si puede proceder o no por las vías legales porque se le está acusando o señalando de algo en lo que no ha tenido que ver y a propósito que mencionábamos a la Fiscalía General de la República les comento que ordenó la captura del expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones Nicola Angelucci y su apoderado ante Infocentros este proyecto bueno Sigifredo Figueroa es el abogado ellos son acusados por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas se cuestiona la administración de más de 6 millones de dólares en el proyecto Infocentros según el Ministerio Público Nicola Angelucci habría hecho convenios con diferentes instituciones para la ejecución de proyectos y muchos de estos no se concretaron Ya casi una semana del éxodo de los habitantes del municipio de Caluco Sonzonate las autoridades han sentado postura afirman que ya hay capturados y que están trabajando para generar las condiciones necesarias para que estas familias pueden regresar a su hogar surgió durante la guerra pero ahora reaparece nos referimos al desplazamiento forzado de familias de ciertos territorios en un informe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos identificó en 2014 21 casos en 2015 el número aumentó a 63 y las víctimas ascendieron a 229 hoy uno de los más recientes es en la comunidad Los Castaños en Caluco Sonzonate y en Panchimalco El director de la policía sostiene que en ambos casos ya se está trabajando y capturando a los responsables de esa situación 63 detenidos solo de la zona donde se han dado estos problemas actualmente tenemos un esfuerzo ahí en conjunto con Fuerza Armada con Fuerzas Especializadas Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial Para las autoridades es una problemática que debe ser analizada sobre todo necesita la contribución de otras instituciones para su control El problema es más complejo que solo verlo por el hecho de que hay gente que ha salido de la zona hay que hacer una visión más integral nosotros como policía tenemos un papel que jugar pero pareciera que en este fenómeno también hay otras instancias que deben de tener una participación activa En la mayoría de casos los desplazados están vinculados a pandillas al menos así lo reiteran las autoridades quienes hablan de brindar condiciones de seguridad para que la situación no sea grave Lo primero es lo que le corresponde a la institución policial es atender la situación capturar a los responsables investigar los hechos y llevarlos ante la justicia en este caso pues se ha dado una respuesta rápida no hay riesgo en este momento consideramos que la situación se ha atendido de forma favorable Sin embargo el temor de quienes dejan su hogar persiste y muchas de las víctimas de Caluco en Sonzonate aún permanecen en un albergue que fue proporcionado por las autoridades de la alcaldía El desplazamiento de las familias no solo se registra en zonas rurales también en zonas urbanas como Mexicanos y la Colonia Guatemala en San Salvador Con imágenes de Denis Bolaños informó Azucena Sandoval Y a esta información le agregamos que el fiscal general llegó a Sonzonate donde se reunió con las familias desplazadas del cantón El Castaño del municipio de Caluco El titular del ministerio público se comprometió a dar prioridad a las investigaciones por las amenazas en contra de estas personas La Policía Nacional Civil inauguró las oficinas de Unimujeres en San Marcos Esta brindará ayuda principalmente a las víctimas de violencia de género y por supuesto recibirá sus respectivas denuncias Esta es la sede número 21 y fue equipada con apoyo de la cooperación extranjera y beneficiará a quienes residan en la zona de San Marcos Santo Tomás Panchimalco Rosario de Mora Santiago Texacoangos y también los planes de renderos Y autoridades de seguridad destacan los logros de las medidas extraordinarias implementadas para combatir la violencia en El Salvador aseguran que el combate a las extorsiones y el hacinamiento carcelario marchan a buen ritmo pero afirman que todos los salvadoreños deben participar en el tema de la prevención La seguridad es un tema complejo que involucra a la sociedad en general Esa es la postura de las autoridades al hablar sobre los resultados obtenidos desde la puesta en marcha de los diferentes componentes que conforman el plan El Salvador Seguro a su parecer todos los salvadoreños deben participar para alcanzar los objetivos esperados y que se convierta en una tarea menos complicada La seguridad no puede ser democrática si no se democratiza el debate sobre cómo debería funcionar la seguridad basada en una amplia participación de los que sufren inseguridad La solución a dos de las principales preocupaciones de las autoridades de seguridad las extorsiones y el hacinamiento carcelario a su parecer marchan a buen ritmo además señalan otras áreas donde la implementación del plan ya dio resultados De ahí vendrá lo que será la ubicación de los primeros 3.300 reos de mediana peligrosidad en los nuevos centros penales fase 2 y 3 de Izalco y luego otros centros penales que están ahorita bajo medidas que también haremos algunos movimientos de tal forma que podamos ir reubicando de acuerdo a su creado de peligrosidad a algunas personas privadas de libertad En general se les hizo un balance de lo que hasta hoy se ha realizado que hay avances que todavía hace falta mucho para hacer en determinados aspectos pero que en aspectos fundamentales del plan ha habido logros y productos importantes a la fecha Según Ramírez Landaverde no se puede tomar atajos en la búsqueda de una solución a la inseguridad que se vive en El Salvador Según el plan El Salvador Seguro es en junio del año 2019 la fecha límite para que las acciones ejecutadas se traduzcan en su totalidad en beneficios Con imágenes de Alfredo López informó Antonio Valladares Y vamos a seguir hablando de política El alcalde de San Salvador Nayib Bukele criticó nuevamente las decisiones del partido FMLN el partido que lo llevó a la silla edilicia aseguró que el quitar los subsidios tal como se anunció esta semana incrementará la pobreza en el país Y aunque asegura que no se trata de una separación con su partido FMLN si marca distancia nuevamente y critica la decisión del gobierno de quitarle el subsidio de electricidad y el gas licuado a más de 140 mil familias asegurando que el golpe lo recibirá la clase media Pero Nayib Bukele va más allá señalando que su partido está respondiendo a intereses personales además negó sentir temor por represalias que líderes del FMLN puedan tomar tras sus declaraciones No estoy haciendo un llamado a decir el FMLN lo está haciendo mal viva Arena todo lo contrario para mí Arena es lo más nefasto que le ha pasado a este país Yo lo que estoy diciendo es nosotros apoyamos votamos llamamos a la gente que votara por un camino distinto y el camino que estamos teniendo es el mismo del camino de la derecha el camino del neoliberalismo en donde se le quita dinero al bolsillo a la gente porque en teoría eso sanea las finanzas públicas pero de qué nos sirve que se sanee la finanza para que se la repartan después aseguró que resolver el problema de elevación y elusión fiscal es la mejor solución para salir del impago que podría enfrentar el gobierno Un problema que tenemos es un problema de evasión un problema de que los que tienen no pagan y un problema que se le está cobrando al único que no tiene cómo defenderse que es al pobre y a la clase media desde hace varios meses las relaciones entre Nayib Bukele y el FMLN no andan bien y aunque en reiteradas ocasiones respondió que no abandonará las filas del frente si dejó claro que tampoco será infiel a lo que él llama sus ideales es que al final no vamos a vender el alma al diablo al final no vamos a vender nuestros principios para buscar una candidatura es más respondió a las críticas que hizo el ministro de economía Tarsis Salomón López precisamente me estoy dedicando a la alcaldía y nuestros ciudadanos van a ser afectados con su medio nos estamos dedicando a nuestra gente a la gente que nos eligió a diferencia de él que nadie lo eligió más que el supuesto de él Bukele se refirió además al desfilfarro que podría existir en algunas carteras de estado aunque no especificó casos si cuestionó el gasto de algunos funcionarios públicos con imágenes de Roberto Martínez informó Antonio Valladares y el presidente Salvador Sánchez Serén llegó a la ciudad de Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas cuyo tema principal es los objetivos de desarrollo sostenible un impulso universal para transformar nuestro mundo el discurso de Sánchez Serén se realizará entre las ocho y diez de esta mañana bueno son ya las seis de la mañana con once minutos a esta hora vamos a establecer contacto vía teléfono con el ministro de relaciones exteriores Hugo Martínez quien se encuentra precisamente en la ciudad de Nueva York señor ministro un gusto saludarle desde El Salvador buenos días muy buenos días es un gusto compartir con ustedes desde aquí de Nueva York ya en los preparativos para el discurso del presidente Sánchez Serén él será el quinto orador y estará haciendo su intervención alrededor de las diez treinta de la mañana hora de Nueva York señor ministro tal vez tal vez usted nos pudiera adelantar algunos de los puntos que va a tocar el señor presidente en su discurso en la asamblea general efectivamente el presidente va a hacer un recuento de cómo estamos avanzando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ya como antesala ayer el secretario general nos felicitaba por ser un país con liderazgo en la implementación de estos objetivos estamos seleccionados dentro de los quince países avanzados para la implementación y además de explicar el presidente cómo se está llevando a cabo la implementación hará un recuento de algunos aspectos en los que hemos avanzado por ejemplo en seguridad hará pues la exposición sobre la reducción de los homicidios que hemos logrado en los últimos cinco meses también estará hablando los avances en materia de alfabetización que hemos declarado varios principios libros de analfabetismo y estará también haciendo un recuento de cómo hemos ido capacitando y estructurando al gobierno para implementar estos objetivos con los cuales está alineado nuestro plan quinquenal para el desarrollo también el presidente hará alusión a otros temas como por ejemplo el proceso de paz en Colombia la contribución que hemos dado la alegría que nos causa que se va a firmar este acuerdo definitivo de paz en Colombia y estar abordando otros temas del ámbito internacional señor vicepresidente 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 el presidente de Honduras el presidente de Guatemala una reunión sobre el plan de la alianza para la prosperidad en el triángulo norte esta reunión esta reunión esta reunión es para evaluar los avances que se está teniendo los recursos que ya están disponibles y los recursos que se podrán gestionar aquí en los Estados Unidos para el próximo año paralelamente se estará desarrollando un encuentro con representantes del sector privado de los tres países para que el Banco Interamericano de Desarrollo nos presente una propuesta que tienen ellos para inversión privada o público privada en infraestructura de manera de contribuir a dinamizar las economías también de los países del triángulo norte así que mañana será una jornada muy intensa también solo que será en Washington y ya el día sábado estaremos regresando a San Salvador señor ministro le queremos agradecer por este espacio que nos ha brindado dentro de la agenda de trabajo que tienen hoy para conversar con nosotros aquí en Noticiero Hechos de Canal 12 con mucho gusto que pasen feliz día bueno feliz día también para ustedes bueno y vamos a continuar con más informaciones ante las declaraciones del alcalde de San Salvador ya veíamos que él hacía cuestionamientos sobre el tema de los subsidios bueno ya se dieron también algunas reacciones sobre lo que él ha dicho donde cuestionaba por ejemplo la decisión del Ministerio de Economía de recortar los subsidios y sacar a muchas familias que tenían este beneficio y este por en medio de todas las medidas de austeridad que se están tomando y todas las medidas económicas producto de la crisis fiscal que está enfrentando El Salvador así es diferentes reacciones por ejemplo el diputado Misael Mejía ha dicho que Nayib Bukele debería indagar más acerca de estos recortes al subsidio al gas y a la energía eléctrica que anunció el gobierno días atrás y que desconoce en qué contexto el Edil ha realizado estas afirmaciones mire yo no sé si él conoce los datos exactos el mecanismo que se está utilizando pero no se busca afectar a la gran mayoría de la población ni en el subsidio a la energía ni en el subsidio al gas mire las opiniones del alcalde en este momento no sé a qué obedecen pero él debe informarse mejor de la planificación y de los datos que se tienen Bueno y tenemos información en desarrollo a esa hora vamos con Marcela Rivera ella le está dando seguimiento a una situación que se ha anunciado para hoy protestas en algunos centros hospitalarios precisamente allá en la zona de Ilopango se encuentra a Marcela a Marcela qué datos tiene sobre esta situación que se había anunciado Muy buenos días Manuel tal y como se los habíamos mencionado anteriormente se ha generado una reducción de labores en el hospital nacional de San Bartolo Ilopango en estos momentos nos vamos a dirigir para conversar con algunos de los sindicalistas para que nos comenten más acerca de estas acciones porque los principales afectados son los pacientes Muy buenos días solo si nos podría comentar en qué consiste estas medidas que ustedes han implementado Estas medidas que nosotros estamos implementando son una medida de verdad que se ha tomado como Ustraspes que es la alianza que hemos hecho con 10 sindicatos y 2 o 3 asociaciones que nosotros tenemos es una manera que nosotros tomamos la decisión de realizarla para exigirle a la señora ministra que incluya en el presupuesto de 2017 el escalafón nosotros no estamos dispuestos a negociar el escalafón porque es un derecho ganado desde 1994 y es una ley y ellos como funcionarios están para cumplir las leyes entonces nosotros estamos haciendo esto en respuesta de que no hemos visto ninguna no hemos visto que ella esté esté en la disposición de incluir en el presupuesto 2017 lo que es el escalafón ahora bien que es lo que pasará con a todos aquellos pacientes que vienen a pasar consulta y que vienen también desde muy lejos bueno los pacientes que son de consulta externa van a tener que reprogramar sus citas y nosotros lo que si nos vamos a dejar fuera de atender son los pacientes hospitalizados y también los pacientes que vengan en estado delicado es decir las emergencias una embarazada que viene en trabajo de parto un baleado un herido nosotros no lo vamos a dejar fuera ¿hasta qué hora se van a mantener estas medidas? por lo menos durante la mañana por lo menos durante la mañana nos vamos a mantener ok muchísimas gracias porque también tengo entendido que hay más hospitales que se suman a la reducción de labores ¿cuáles son estos? tenemos entendido nosotros que hay otros hospitales como el hospital Sacamil el hospital Rosales el hospital de Santa Ana el hospital de San Miguel el hospital de Gotera y otros hospitales departamentales como el hospital de Cojutepeque entre otros hospitales ok muchísimas gracias y bueno compañeros estamos viendo en estos momentos los doctores a quienes no se las ha permitido el acceso a este hospital también estamos viendo a los pacientes que han resultado afectados por estas medidas implementadas justamente en este hospital vamos a conversar con algunos de ellos para que nos comenten acerca de las afectaciones por no ser atendidos muy buenos días solo si nos podría comentar desde donde viene usted ya que es en 3 van San Bartolo que es el equipo no se les ha permitido el acceso no es que como todavía no se llega la hora de que abren para que vayamos a hacer los exámen y los estamos esperando para que abran y ahí ya los dan el número y ya los atienden ahí adentro muchísimas gracias y también vamos a conversar con otros de ellos porque ya estamos viendo que no todos los pacientes acá en la zona tienen conocimiento acerca de esta reducción de labores que solamente se están atendiendo las emergencias vamos a conversar con otra persona para que nos comente muy buenos días desde donde viene usted de ahí de la llano verde que es lo que les han dicho no, no me han dicho nada yo vengo llegando ahorita no ha preguntado si les ha permitido el acceso no, no no he preguntado nada ¿y por qué viene usted? porque tengo vengo de examen de la cabeza va a pasar consulta con la doctora Chila Marcela sería bueno que le preguntara que piensan de la paralización de labores y que pues muchos de ellos no van a ser atendidos debido a esta situación que se está generando en el hospital sí, claro que sí Manuel es importante también que la población o al menos los pacientes que están esperando desde muy temprano acá conozcan más acerca de esa reducción de labores y fíjate que justamente hace unos minutos estábamos conversando con uno de ellos que venía de Usulután él se levantó a las 3 de la madrugada para ser atendido acá en el hospital sin embargo él ya retornó a sus hogares pero les voy a dejar con el ambiente donde se les está notificando a los pacientes que no pueden ingresar acá bueno, escuchemos ¿qué es lo que les han dicho? hasta nuevo aviso dicen ¿no pueden ingresar? no, nada, ningún ¿por qué? solo emergencia según dicen ¿y usted desde dónde viene? de San Martín hacer unos exámenes venía pero no lo voy a poder hacer ¿qué significa eso para ustedes? ¿cómo les está afectando? bueno, está malo pues está malo porque imagínate que uno viene a perder tiempo perdió mi vida de trabajo por venir a hacer esto y no lo voy a hacer tiene que reprogramarlo ajá, acabado tengo que reprogramarlo para otra fecha y a ver hasta cuándo muchísimas gracias y bueno ya escuchamos que algunos de los pacientes ya se los notificó acerca de esta reducción de labores que solamente las emergencias van a estar siendo atendidas en el hospital nacional de San Bartolo en Ilopago y esto junto a otros hospitales como el de Cojutepeque también así que muy pendientes amigos televidentes y compañeros nosotros de esta situación y esa información en desarrollo bueno Marcela solo sería importante agregar al reporte que tú nos estás brindando que todas estas situaciones que se están dando en los hospitales es producto del debate que existe sobre si incorporar o no al presupuesto 2017 del Ministerio de Salud el pago del escalafón para los trabajadores de salud recordemos que son más de 26 millones de dólares los que el Estado tiene que erogar en este incentivo que se les da cada año a los trabajadores del área de salud y bueno el gobierno está diciendo que tienen problemas para incorporar estos fondos al presupuesto 2017 y esa es la reacción que se ha dado tanto de personal médico y administrativo en los hospitales y en diferentes áreas del Ministerio de Salud porque existe la posibilidad de que ese incentivo no se incorpore y es decir no se les pague en 2017 si así es Manuel como tú lo mencionabas ese es parte del descontento por parte de los miembros o de los empleados de salud que son más de 29 mil los que se estarían beneficiando con el pago del escalafón que son de 28.4 millones de dólares para el próximo año incluso el día de ayer veíamos una serie de medidas también tomadas en el hospital nacional Sacamil que ya se han prolongado por varios días y justamente por la problemática de la ley del escalafón habría que ver qué es lo que ocurre en los próximos días si la ministra de salud da un nuevo pronunciamiento con respecto a ello porque es de recordar que ella sostuvo también un diálogo con los representantes de los diferentes sindicatos sin embargo ellos aún mantienen las medidas debido a que por el momento no se les ha dado una solución bueno vamos a estar pendientes Marcela de lo que ocurre ahí en ese centro asistencial ahí en la zona de Ilopango y también de lo que ocurre en otros hospitales como el Sacamil y el Rosales y los que mencionaron los trabajadores que van a reducir labores a partir de este día muchas gracias y por supuesto que nos vamos a enlazar contigo a medida vaya desarrollándose esta información nosotros nos mantendremos pendientes y más adelante les estaremos ampliando de esta situación bueno muchísimas gracias bueno ya veíamos ahí la situación que va a afectar no hay duda a muchos pacientes que han viajado desde diferentes puntos a hacerse exámenes a darle continuidad a tratamientos y que se van a encontrar con las puertas cerradas de algunos hospitales valdría la pena que los pacientes antes de viajar sobre todo se van a recorrer largas distancias indaguen y se informen bien sobre si están dando o no servicio en los hospitales o si solo están atendiendo emergencias porque si no el viaje será por gusto y siempre sucede que se van con la esperanza de que ya en el lugar ser atendidos ahí vemos a la cantidad de personas que bueno ellos incluso ni siquiera salían no habían sido notificados de que no van a ser atendidos si no se trata de una emergencia hasta en este momento observamos ahí a través de las imágenes que se les está avisando que bueno de momento no se les estará atendiendo a menos que se trate como ya lo decían ellos de una emergencia lamentable de verdad todo esto tiene que ver con la falta de recursos en el estado también bueno con esas imágenes nos vamos a ir a una pausa ya regresamos con más vamos con el clima mucha neblina mucha niebla ayer por la noche en diversos sectores de la capital y del país también esto producto de la baja en las temperaturas pero para hoy jueves 22 de septiembre se tiene el desplazamiento de una onda tropical mucha atención con esto esto en el sector del territorio lo alcanzamos a ver en el mapa térmico que estamos compartiendo con ustedes de Centroamérica vea como esa gran masa de acumulación de humedad y de agua se centra en el Salvador en la costa salvadoreña y nicaragüense también así que el ingreso de humedad permitirá que el cielo se presente de medio nublado a muy nublado y con lluvias y tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad es decir espere lluvias fuertes con énfasis especial en la franja norte y alrededores de la cordillera volcánica del territorio es decir todo lo que sea alrededor del volcán de San Salvador San Miguel durante el día y estará fresco por la noche y madrugada esto implica una reducción en las temperaturas ya que estamos hablando de eso compartamos cuáles son las que se tendrán para la capital en San Salvador una máxima de 31 grados la tenemos justamente aquí y una mínima de 20 con el cielo parcialmente nublado como ha venido siendo la tendencia en los últimos días mientras que en Santa Ana nos desplazamos para ver cómo estará la ciudad de Santa Ana una máxima de 33 y una mínima de 19 también parcialmente nublado esto aplica a todo el territorio de la República salvadoreña y en San Miguel la máxima será de 35 y la mínima de 23 grados con también un cielo parcialmente nublado el sol ha salido a las 5 con 46 de la mañana y se espera en los casos a las 5 con 52 de la tarde en resumidas cuentas la recomendación no olviden su paraguas algún abrigo también la capas y usted pues tendrá que desplazarse por la calle porque lo más probable es que haya lluvia este día Toltos Blancos para lluvia o sol protege sus eventos con Toltos Blancos presentó la sección del clima gracias Carlos la embajadora de Cuba en El Salvador cree que es insuficiente lo que se está haciendo para el restablecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y la isla argumenta que aún falta la voluntad del Congreso para levantar totalmente el bloqueo económico conozcamos más sobre este tema el bloqueo económico comercial y financiero que tiene Estados Unidos sobre Cuba desde 1960 es tema de preocupación para las autoridades de la isla del Caribe la embajadora cubana en El Salvador se pronunció sobre el proceso de conciliación que impulsa el presidente Barack Obama el cual considera no es suficiente y es en el hecho de que el bloqueo persiste y persiste con la misma agresividad que lo hemos venido viendo ha habido sí medidas adoptadas que de algún modo han tenido un impacto en algunos elementos muy puntuales de la relación económico comercial de Cuba y los Estados Unidos sin embargo estas medidas continúan siendo insuficientes y muy limitadas el restablecimiento de relaciones con apertura de embajadas en las capitales de ambos países así como la autorización del dólar en transacciones internacionales fueron algunas de las medidas que ejecutó Obama sin embargo queda en manos del Congreso de ese país la decisión de levantar por completo el bloqueo el pueblo y el gobierno cubano continuarán denunciándolo continuarán desarrollando todas aquellas acciones en la arena internacional y nacional que lleve en algún momento al levantamiento de este injusto y cruel bloqueo que ya por más de 57 años ha afectado a nuestro país en sus relaciones con el mundo para explicar cómo afecta el bloqueo de Estados Unidos la embajadora detalló que entre abril 2015 y abril 2016 Cuba tuvo pérdidas de 171 millones de dólares en la industria biotecnológica 59 millones en telecomunicaciones 2058 millones en turismo 106 millones en energía y minas y 232 millones en el sector transporte en 56 años de bloqueo la isla calcula más de 125 mil millones de dólares en daño económico por el momento Cuba se ampara en la resolución de la organización de Naciones Unidas que logró con 191 votos exigir por 24ta ocasión que se detenga el bloqueo con imágenes de Everábalos este es un reporte de Néstor Hernández y bueno ya en unos minutos comienza la entrevista matutina con Manuel Burgos para que usted esté muy pendiente pero antes de eso queremos hacerle una invitación porque con motivo del día internacional de los docentes que se celebra cada 5 de octubre la UNESCO y la red de noticias salvavision queremos invitarle a que nos cuente a través de un video la historia del maestro que cambió su vida los videos deberán ser enviados a la siguiente dirección web albavision.tv utilizando el título mi maestro el video más votado formará parte de la web de la UNESCO así que a participar se ha dicho bueno ya vamos al espacio de la entrevista y como les decíamos esta mañana vamos a estar conversando con Sonia Cortés ella es la Procuradora General de la República vamos a estar hablando sobre el trabajo de la Procuraduría General pero también vamos a abordar el tema del presupuesto 2017 recordemos que esta institución siempre ha tenido problemas en los últimos años para solventar sus necesidades en los últimos meses así que les invitamos desde ya y también les recordamos que tenemos habilitado el número 76 97 12 35 para que usted nos envíe sus preguntas y comentarios sobre los temas a tratar ya regresamos con eso bueno le queremos agradecer a usted que continúe en sintonía de Canal 12 y también aprovechamos este espacio para saludar a quienes le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype también les recordamos que está habilitado el número 76 97 12 35 para que usted mande sus comentarios y sus interrogantes sobre los temas que tratamos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM esta mañana como ya les adelantaba vamos a hablar con la Procuradora General de la República pero antes vamos a poner en contexto parte de la situación que está enfrentando esa institución la Procuraduría General de la República tiene problemas económicos para cerrar el año 2016 una situación que se ha repetido en los últimos años El presupuesto que recibe para operar durante un año esta institución alcanza los 25 millones 207 mil 80 dólares de los cuales 22 millones 426 mil 925 son usados para el pago de remuneraciones dejando para otros gastos 2 millones 591 mil 655 dólares Entre los propósitos de la Fiscalía está proveer la representación judicial asistencia legal administrativa notarial psicológica y social en el ejercicio de la defensa de los derechos fundamentales de la familia niñez adolescencia y adultos mayores la Procuraduría General de la República arrastra un déficit de 1.2 millones de dólares lo que hace que en los últimos meses del año no tengan fondos para poder cumplir con sus obligaciones como el pago de servicios y proveedores la institución tiene que esperar a recibir hasta el siguiente presupuesto para poder solventar sus necesidades recientemente surgió la propuesta de incorporar al 6% que recibe la Corte Suprema de Justicia el presupuesto de la Fiscalía General de la República la Procuraduría aprovechó la oportunidad para que también se sume su presupuesto y que así todas las instituciones que conforman el Ministerio Público pudieran estar unidas la Procuradora dijo en ese momento que no buscan restar fondos al órgano judicial sino unir la parte que les corresponde y que haya una distribución equitativa de los fondos la titular de la Procuraduría dice que ya enviaron una carta a las diferentes fracciones legislativas para expresar su interés en que se les integre a la propuesta presentada en agosto por el partido FMLN la Procuradora ha afirmado que por ahora el agujero presupuestario que enfrentan se ha vuelto un círculo vicioso del que no saldrán hasta que se hagan visibles sus necesidades la funcionaria ha expresado que si se nombran 100 nuevos fiscales también tiene que haber 100 defensores públicos más porque ellos también tienen un déficit de defensoría según datos de la Procuraduría por lo menos un 80 a 85 por ciento de los casos penales tienen defensores públicos esta mañana vamos a conocer más sobre el trabajo de la Procuraduría General de la República sus retos y necesidades todo en la entrevista de Hechos AM y le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio a la señora Procuradora General de la República Sonia Cortés señora Procuradora que gusto recibirla aquí en Canal 12 gracias para mí también es un gran gusto estar con ustedes y quiero reconocer también esta labor tan importante que hace este programa este canal porque comentaba con una persona que nos atendió a su asistente que es una forma de hacer labor social en la medida que nos proporcionan estos espacios de acercamiento hacia la población en esa medida también ustedes están colaborando así que estamos infinitamente agradecidos y agradecidas con este con este medio para nosotros es un placer recibir la señora Procuradora y quiero que comencemos hablando sobre la grave situación que está enfrentando la Procuraduría General de la República que tan crítico es el panorama que ustedes tienen a nivel de fondos y a nivel presupuestario es bastante preocupante diría yo hasta aflictivo puesto que cada año estamos como muy bien lo decía el reportaje sumergidos en un círculo vicioso el cual no nos permite salir adelante y en esa medida pues en alguna manera se afectan los servicios de la institución se impactan puesto que nuestro propósito nuestra misión que es darlos con calidad y con calidez queda truncado al no tener todos los medios necesarios para responder como se debe a una población demandante que cada día cada año cada tiempo que pasa conocen más sus derechos las mujeres están más empoderadas ciudadanos y ciudadanas saben bien que cuando llegan a la Procuraduría porque ha sido una labor nuestra concientizarlos saben que van a ejercer derechos y no a solicitar favores en esa medida cada quien demanda exige y en esa medida también nosotros debemos de responder a esas exigencias puesto que todo lo hacemos en conformidad a ese mandato constitucional que tiene la Procuraduría General de la República sabemos que la situación es apremiante para ustedes pero ¿cuál es el origen del problema en sí? ¿dónde lo ve usted que comienza esta situación para la Procuraduría? el origen es un mal histórico desde mi llegada en el año 2010 ya se acarreaba con un déficit por cierto en ese momento se decía de un millón de dólares ese ha sido fluctuante pero no tan creciente pero tampoco ha disminuido y muchas personas me preguntan y se preguntan a sí mismas ¿por qué esta situación? bueno nosotros nuestra esperanza siempre es que al final haya un refuerzo presupuestario ya que el presupuesto institucional propiamente dicho no da abasto para nuestra presencia nacional por medio de 17 a procuradurías auxiliares departamentales lo que en un momento es una fortaleza como esa presencia que mantenemos a nivel territorial en todo el país en ciertos momentos viene a ser una debilidad porque no podemos dar los mismos servicios que damos en esta en esta PGR en esta torre que ustedes han enfocado igual en todas las procuradurías violentando así el principio de igualdad que todos y todas somos iguales ante la ley no todos los servicios están siendo desarrollados de la misma manera entonces ahí se vuelve una debilidad ¿por qué no podemos salir? bueno porque ese refuerzo presupuestario siempre se hace la medición técnica la exposición de necesidades y siempre oscila entre un millón doscientos mil un millón trescientos mil desafortunadamente pues lo que se nos da por ejemplo el año pasado fueron cuatrocientos mil ¿qué quiere decir eso? que siempre viene viene a quedar uno con esa deuda queda un hueco un hueco presupuestario entonces a partir ya de este mes todos los acreedores y proveedores de la procuraduría tendrán que tener paciencia para poderles cancelar esos adeudos a partir de enero febrero cuando ya tengamos el nuevo presupuesto dos mil diecisiete pero entonces impactamos negativamente el nuevo presupuesto y en esa medida comenzamos otra vez en ese déficit eso ha sido repito un círculo vicioso del cual no hemos podido salir hasta el momento en que se nos dé el presupuesto adecuado entonces podremos descansar de este de este tipo de problemas ¿pero cuánto para usted sería el presupuesto adecuado para la Procuraduría General de la República? porque estamos en un momento digamos determinante para el país y escuchamos por ejemplo que la Fiscalía General de la República está pidiendo más presupuesto el Ministerio de Salud pues tiene problemas pero incluso para pagarle el escalafón a sus empleados pero ¿cuánto sería el presupuesto por ejemplo para una institución que tiene bueno me imagino un número considerable de empleados? si nosotros hemos hecho ese análisis hemos hecho muchos ejercicios y no solamente con aquello de que como quisiéramos ver el gran ideal de ver la Procuraduría fortalecida sino basándonos en los mínimos en aquellas necesidades básicas para poder dar abasto a tanta demanda de la población entonces bajamos incluso todas esas proyecciones que teníamos anteriormente pues tenemos que ser conscientes como usted muy bien lo señala que no solo esta institución está en esta situación sino que habrá más y posiblemente personas consideren de que por ejemplo salud sea una institución más importante o la misma fiscalía que es la que persigue el delito también sea más importante yo con todo respeto para los que así piensan les opino que no que todas las instituciones que conformamos el sector justicia o todo ese estamento gubernamental son importantes porque cada quien hace su labor cada quien hace su papel y el papel de la procuraduría es eminentemente preventivo nosotros nos autodenominamos como ese gran muro de contención social porque ahí es donde las personas llegan a solicitar sus servicios y en esa medida pues vamos dando cumplimiento el asesoramiento la asistencia el acompañamiento la representación legal todas son esas actividades de nuestro quehacer diario y lo otro es que los usuarios y las usuarias que cada día nos visitan nosotros también decimos no se cuentan por cientos se cuentan por miles y tal es el caso de las personas atendidas en términos de un año en la unidad de familia 94 mil personas atendidas yo siento que es una cantidad considerable para visibilizar la labor que hace la procuraduría y ahí estoy hablando solamente de familia pero estamos hablando de un presupuesto de 25 millones 25 millones entonces nosotros al hacer esa resta ir bajando acomodándonos a esa gran realidad que se menciona y que pues los medios también lo han tocado nosotros hemos hecho ya un estimado de que 5 el total de recursos adicionales es de 5 millones 776 mil 30 30 colones serían aproximadamente 31 millones digamos para que la procuraduría funcione 31 millones 29 mil 110 ese es el total que nosotros necesitamos dólares corrijo dólares verdad entonces esa es una lucha que estamos haciendo hay personas que me opinan que debo de ser como más agresiva más impactante más confrontativa yo respondo ante eso que es cuestión de estilo yo siento que solamente en la medida que nosotros nos entendamos bien que expongamos técnicamente nuestra situación que veamos veamos todos los servicios que da la institución y la necesidad de toda una cantidad más que todo mujeres en este caso por ejemplo en familia la mayoría son mujeres entonces tiene que ver como una respuesta positiva hacia esta pretensión lo que nosotros no queremos es estar en holguras en lujos de tecnologías incluyendo lo básico eso es lo que es nuestra pretensión y esa es nuestra lucha fíjense que la procuraduría es lideresa en un proceso de mediación cuya base fundamental es el diálogo la vía pacífica la no confrontación entonces mal haría yo si teniendo esa como esa convicción que creemos en esa forma de solucionar los problemas no ser coherente y venir yo acá a confrontar a pelear en una forma que no coincida con mi forma de ser ¿cuántos periodos lleva ya señora procuradora? este es el tercer periodo y gracias a Dios pues la honorable asamblea legislativa tuvo a bien darme otra oportunidad le pregunto esto porque yo escuché en varias ocasiones por ejemplo cuando se estaba haciendo el proceso de elección del procurador general de la república cuando se mencionaba su nombre bueno muchos diputados hablaban de lo bien que usted había conducido la procuraduría general de la república y es por eso que bueno la mayoría de fracciones coincidían en que usted continuara dirigiendo la institución pero usted les ha explicado a los diputados por ejemplo estas necesidades presupuestarias porque estamos en septiembre que es el mes en el que el tema presupuesto es el que domina en la asamblea legislativa usted ya les ha explicado la precariedad en la que está funcionando la institución que ellos le han encomendado dirigir si yo aprovecho a hablar de esta situación en cualquier espacio ya sea en una forma individual con cada diputado o diputada con quien yo tenga la oportunidad de establecer alguna plática como también a nivel institucional se ha enviado cartas se les ha mandado incluso copia de la ejecución presupuestaria para que vean en la medida cómo se va haciendo y la transparencia yo creo que en la institución nuestra por lo menos en términos de transparencia también estamos bien evaluados tenemos 9.45 calificados en sector justicia ¿por qué? porque no escondemos nada creo yo que serán de las pocas instituciones no sé si otras tendrán esta práctica que hasta el mismo sindicato tiene no participación porque no coadministran con mi persona pero si por lo menos son observadores de cómo se va desarrollando el presupuesto otros funcionarios me han dicho no si nosotros tomamos en cuenta el sindicato pero para aquellas decisiones que competan únicamente a prestaciones en favor de los trabajadores y trabajadoras como el uso de uniformes alguna otra prestación que se pueda obtener como una canasta básica ahí en la procuraduría ellos pueden observar rubro por rubro cómo se va ejecutando el presupuesto yo considero que eso no me da más ni me quita no que al contrario puedo decir con toda tranquilidad que hay una transparencia total eso es para quienes puedan pensar que no hay una buena administración o que en alguna manera se están despilfarrando fondos mire yo no no viajo a costa del estado no utilizo ningún medio yo me proveo mis propios gastos personales en ninguna manera jamás he tocado un 5 que vaya en detrimento de esa ejecución presupuestaria en esos días bueno se habla mucho de austeridad señora procuradora se habla de que se tiene que optimizar los recursos pero me imagino que para la procuraduría este tema de austeridad ha sido la constante debido a este problema que tienen siempre usted lo ha dicho pero perfectamente nuestra política de austeridad fue implantada en base a la necesidad después vino también darle cumplimiento a la política que nos gubernamental y tan es así que gracias a Dios este año con la baja de la gasolina y de esa política que los vehículos se usan de una manera racional pues hemos hecho un ahorro el cual va a servir incluso para revertirlo en taller en el buen servicio por medio de un taller de mecánica le voy a contar solo para que la población sepa y no es porque yo tenga como el derecho de tener mejores condiciones que el resto de trabajadores perdón tengo un vehículo asignado el cual está llegó pues a su ciclo de 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 mantenimiento porque hay que llevarlos periódicamente a ese a esa revisión pues comenzaron a fallar muchas cosas incluso pues se quedó varado el vehículo por vergüenza no se ha llevado al taller porque se debe más de 22 mil dólares entonces con qué cara así como decimos en buen salvadoreño con qué cara se llega a un taller a decir mire traigo este otro vehículo que me lo que me encuentre la solución al problema si no hemos saldado deudas pendientes entonces esa es la situación real usted está utilizando su propio vehículo entonces hoy está usando otro vehículo también que no tiene pito que falla ya hay que llevarlo al taller urgentemente y esta es la situación y eso para muestra un botón no porque toda la flota vehicular ha llegado ya a su ciclo de vida entonces es realmente preocupante nosotros estamos buscando también por medio de la cooperación internacional ver en qué manera pues se suple esta necesidad eso solamente es un rubro podemos hablar de aires acondicionados de carencia de equipo me gusta ese enfoque que hicieron de la unidad de familia porque eso a mi llegada no era así era un caos era algo horrible y en alguna medida debido a esa buena administración con esa limitación que tenemos hemos dado esa nueva cara a la unidad de familia porque eso como repito a mi llegada era como era un hacinamiento terrible una violentación de derechos de las mismas personas puesto que no había confidencialidad privacidad los niños estaban presentes con sus madres y hoy nosotros los tenemos recuerdados por medio de ludotecas al aumentar servicios en esa medida también va aumentando los gastos y eso es lo que nosotros queremos visibilizar ante la población ante el ministerio de hacienda y ante la honorable asamblea legislativa para que de una vez por todas digan la procuraduría vale la pena vale la pena porque se han hecho muchos con lo poco que no haremos si tuviéramos por lo menos este aumento en el presupuesto bueno vamos a continuar hablando sobre el tema presupuestario de la procuraduría general de la república pero también le queremos recordar a usted que está en casa y si quiere opinar o si quiere comentar algunos de los puntos que estamos tratando con la señora procuradora le recordamos que tenemos habilitado el número 76 97 12 35 agréguenos a sus contactos en whatsapp y interactúe con estos espacios de canal 12 y por supuesto de noticiero hechos esperamos que usted se conecte con nosotros y también haga las preguntas pertinentes y los comentarios sobre los temas que estamos tratando tenemos que hacer una pequeña pausa pero ya regresamos con más de esa conversación con la señora procuradora general de la república sonia cortés y estamos hablando de los problemas presupuestarios que tiene esa institución señora procuradora hay un dato que me parece muy interesante por ejemplo hablábamos de un presupuesto de 25 millones de dólares anuales pero también por ejemplo a leer el de glose vemos que 22 millones van para el pago de remuneraciones o pago de salarios pero qué pasa por ejemplo o cómo le explicaría usted a las personas que cuestionan por ejemplo que las instituciones del estado la mayor parte de su presupuesto se vaya solo en pago de salarios bueno creo yo que no solo la procuraduría es la que tiene ese problema y cuando hablamos de salarios también aquí quiero hacer una aclaración que no se crea que los salarios de los defensores si las defensores y el personal administrativo son salarios jugosos al contrario son salarios que según me expresan cada vez que los días miércoles tengo audiencia con el personal interno pues la mayoría está en una situación bastante apremiante entonces los salarios para un defensor el máximo es de 1.340 esto lo explico para que las personas no van a creerse que hay salarios de 3.000 dólares para cada defensor y cuando sabemos las tareas y las responsabilidades que realiza un defensor vemos que todavía falta falta equipararlo a un estatus de dignidad en base al compromiso institucional al desempeño del cargo y a otras características que se toman porque 1.340 es el techo pero hay defensores que ganan 1.115 y otros 925 entonces como verá usted no son salarios jugosos sin embargo sumados los casi 800 defensores que tenemos más el personal administrativo haciendo un total de 1.400 personas pero repito ¿por qué 1.400 personas? porque tenemos 17 procuradurías entonces cuando usted hace esa división en cada procuraduría ya se va haciendo un número bastante reducido y de ahí hay que tomar en cuenta el volumen de trabajo que en cada procuraduría existe la procuraduría más grande por supuesto es San Salvador la segunda es la libertad la tercera San Miguel el cuarto en Santana esas son como las más voluminosas donde las personas acuden más luego la cantidad de servicios que prestamos en materia laboral derechos reales y personales familia como antes dije niñez adolescencia derechos notariales la mediación y que todas son importantísimas de ahí tenemos nuestra escuela de capacitación que eso ya fue por parte de a mi llegada nuestra unidad de género con las oficinas de atención especializada para las mujeres en las cuales todavía no damos abasto porque no tenemos presencia y aquí es donde yo me refería al inicio que estamos violentando el principio de igualdad porque no todas las mujeres están siendo tratadas de igual manera en la procuraduría porque si va a Metapan ahí no hay unidad entonces ¿qué pasa con la mujer de Metapan si no es atendida una mujer violentada? Ahí es donde nosotros queremos institucionalizar el servicio porque el mandato de las nuevas leyes así lo lo determina como también otros servicios en favor de la niñez y la adolescencia entonces cada vez la procuraduría asume nuevos retos nuevas responsabilidades y pocos recursos porque si restamos lo de los salarios entonces para el funcionamiento como usted verá nos toca en porcentajes alrededor del 20% de todo ese presupuesto institucional pero por qué considera usted que por ejemplo los problemas de la procuraduría general de la república no son tan visibles como el de otras instituciones que también pues están pidiendo presupuesto aunque también el presupuesto es mucho mayor al que reciben ustedes pues le diré aquí con la confianza que usted me está proporcionando y ante la población que en algunas veces se me ha criticado por porque consideran que debe ser un poco más agresiva o sea salir en los medios salir en cualquier foro en cualquier espacio en una forma posiblemente hasta altisonante haciendo algún tipo de de alusión al problema pero en una forma confrontativa y yo le digo que mi estilo no es ese mi estilo es en exponer el problema en el esperar ser escuchada y demostrar por medio del trabajo todo el servicio que hacemos ahí están las puertas abiertas de la procuraduría pueden ir todas las personas que así lo consideren constatar que que está siendo bien ejecutado el presupuesto hemos invitado incluso algunos diputados y diputadas para que acudan a nuestras unidades para que de de viva presencia constaten cuál es nuestra real situación ahí está todo está nuestra en nuestra página web ahí está nuestra oficial de información que puede dar todo tipo de información para que la población vea que en ninguna manera se hace una mala administración y Dios nos libre de hacer algún tipo de apropiación de los fondos del Estado si hablamos que se pagan 22 millones en remuneraciones lo que queda para el resto de necesidades de la procuraduría realmente es mínimo por ejemplo ustedes pagan alquileres de locales en alguna de las dependencias que tienen o de alguna de las oficinas que tienen abiertas en el interior del país y por ejemplo cuánto invierten en eso de la infraestructura usted hablaba del problema que tienen con los vehículos también así es y eso es uno de los nuestros acreedores que se queda pendiente de pago y gracias a Dios que si bien es cierto nos están llamando e incluso algunos propietarios de casas me hacen el cobro como que si yo fuera la que viviera ahí pues verdad yo entiendo que yo soy la titular pero en alguna medida yo sé también que esa persona vive de esa renta y eso justifico la forma a veces de cobrar pero cada quien ha hecho mejoras porque es una de nuestras grandes debilidades no son edificios propios otra gran debilidad es que no son casas que fueron apropiadas para oficinas no que posiblemente fueron casas grandes de residencia y en alguna manera el propietario va acomodando dependiendo de nuestros servicios por ejemplo antes no había ludoteca pues ya se construyó el espacio para la ludoteca antes no había unidad de atención especializada para las mujeres y la ley nos mandata que tengamos en cada procuraduría pues ya el propietario de casa hizo ese acomodo pero que resulta que no es no es por regalar nada no que hoy viene ya la la contrapropuesta piden que a partir del otro año se aumenten por lo menos 200 dólares a 300 dólares en cada una de las procuradurías de los inmuebles entonces esa renta para nosotros incluso va a subir van a subir esos rubros de alquiler esas son nuestras grandes debilidades aparte como usted lo decía que también yo lo he dicho la flota vehicular aires acondicionados por ejemplo que es otro rubro muy importante el clima del país nosotros sabemos que ha cambiado completamente hoy ni siquiera en Aguachapán que era una zona más fresca podemos decir que no hay calor si lo hay y las personas se ven incómodas con no tener aire acondicionado pero en las procuradurías de la zona oriental ya la carencia de un aire acondicionado afecta la salud ya no estamos hablando de comodidad ambiental sino de afectación a riñones a presión arterial incluso cambia hasta el ánimo de la persona tanto el que está atendiendo como el que llega a ser atendido ambos están en una casi a punto de estallar pues porque el calor los ha llevado a ese extremo para nosotros es realmente preocupante y quisiéramos tener cubierta esa necesidad a nivel por lo menos y con más urgencia en la zona oriental el ascensor el ascensor es otra necesidad que ya llegó también a su a su ciclo de vida hay valeros que no están funcionando poleas es lo que se me informa a los técnicos hemos estado haciendo ascensor mucho tiempo y estamos hablando de un edificio de cuantos pisos 11 entonces y recordemos que las personas que llegan pues son personas mayores en muchas ocasiones personas con algún tipo de discapacidad personas de edad en general entonces cuál es nuestra obligación cuál es la obligación de la procuraduría tener ese libre acceso hacia la justicia proporcionar ese acercamiento a la justicia qué hacemos con esto establecemos barreras porque la persona que no puede subir a donde están los servicios pues se retira y queda con el desencanto con la desilusión y con la molestia incluso de no haber satisfecho sus pretensiones pero planteado toda esta situación de las necesidades que tiene la procuraduría general de la república cómo ven ustedes por ejemplo el cierre del año 2016 porque apenas estamos a septiembre falta bueno tres meses todavía completos para que ustedes concluyan el año qué va a pasar por ejemplo si sus necesidades continúan ahí nosotros ya hicimos un detalle pormenorizado al señor ministro de hacienda de todas nuestras necesidades y hemos solicitado un refuerzo presupuestario de un millón doscientos mil vamos a ver cuánto cuánto nos da o dice no de ahí nos queda el otro recurso la asamblea legislativa en alguna medida puede ser que alguien no haya ejecutado su presupuesto a cabalidad y de ahí pues tengo entendido que se hace como una reorientación de esos recursos y se le da a las aquellas instituciones que realmente lo necesitamos entonces también llaman de una carta a los señores diputados para expresar tanto las necesidades como también para expresarles la inclusión de la procuraduría general de la república al ministerio público porque así lo dice la constitución yo creo que ese es un punto importante que debemos sobre todo aclarar de los ciudadanos en agosto el partido fmln presentó una propuesta para incorporar el presupuesto de la fiscalía general de la república anexado al 6% que recibe la corte suprema de justicia como presupuesto anual entonces yo leía exactamente esto que en el que usted estaba solicitando también que se incluyera el de la procuraduría general de la república pero me llamaba la atención que usted decía que su intención pues no era restarle fundos al órgano judicial sino que hubiera una distribución más equitativa ya de todo el ministerio público y de todo el órgano judicial si eso es lo que yo pienso que acá no es como estar criticándonos que por qué tal institución tiene tanto porque mal haría yo de estar comparándome negativamente si lo hacemos en una forma positiva con nuestra digamos institución más cercana la fiscalía la fiscalía general tiene 63 millones y vemos que el señor fiscal con mucha propiedad está todavía demandando más porque él ya vio que esos 63 millones no le dan abasto para el cumplimiento de sus proyecciones y para el cumplimiento de su cometido perfecto pero igual así como es importante la persecución del delito igual es la labor preventiva que hace la procuraduría no solamente en materia penal sino en toda esa gama de servicios que nosotros desarrollamos pero me gustaría que hiciéramos una comparación por ejemplo entre los salarios de la procuraduría general de la república y los que recibe la corte suprema de justicia porque si vemos en la corte se les ha cuestionado en diversas ocasiones por el pago de bonos por el pago de una cantidad de prestaciones que no tienen otras instituciones me imagino que la procuraduría no tienen ese beneficio de los bonos a medio año nosotros no tenemos bonos a medio año e incluso se les dio la mitad de lo que se ha establecido que va a ser un bono anual pero del año 2014 o sea que estoy en deuda con un bono del 2000 que nosotros decimos que es una prestación que viene a favorecer a los trabajadores ya que no tienen otro tipo de prestación entonces estamos en deuda nosotros no tenemos bonos anuales a medio año y los salarios como repito una vez más pues son bastante exiguos entonces si hacemos esa comparación pues si la procuraduría me demanda a mí la clase trabajadora que por qué yo no hago más un día de estos el sindicato me estaba señalando hasta la falta de defensa para ellos y yo más de lo que expongo de la necesidad que tienen y mi pretensión de dignificar a toda la defensoría creo que yo hasta donde no debo de hablar del tema yo estoy hablando sobre sobre ellos y reconociendo esa gran labor que hacen me preguntaban si hay algún tipo de corrupción dentro de la parte de defensoría no la hay los casos son aislados esa es mi defensa hacia ellos y la satisfacción también que ha penetrado todas las directrices que damos en relación a la cero tolerancia a la corrupción como los servicios son gratuitos no les diré que habrá uno o una que con ausencia de principios y valores se apodere de una cuota alimenticia que ya lo hemos tenido pero que ha sucedido han ido a parar a los tribunales y les ha caído el peso de la ley se ha tratado como un imputado en el cometimiento de un delito pero si en términos generales yo defiendo claro como no voy a defender si es mi soporte y es como la base para decir que estamos haciendo una buena gestión entonces cuál es mi mi súplica es que nos sean vistos las instituciones que conformamos el sector justicia que nos vean en igualdad de condiciones porque donde habrá un fiscal acusando habrá un defensor haciendo la defensa mandato constitucional porque dirán algunos pero mire tanto delincuente ya me ha hecho esa pregunta de parte de la población porque nos refuerza mejor todos los servicios de carácter social y a estos delincuentes los deja desprotegidos porque no lo merecen el pensamiento de algunas personas es mandato mandato constitucional presunción de inocencia y debido proceso nadie puede ser oído y vencido en juicio sin antes no haber tenido el derecho de audiencia y el derecho de defensa si no es nulo todo se caería exactamente hemos escuchado en diversas ocasiones por ejemplo al señor fiscal general de la república hablar de la carga de trabajo que tiene su personal por ejemplo él decía de que algunos fiscales están en turno y tienen que ver una cantidad de casos que a veces les queda poco tiempo incluso para descansar ¿cuál es la situación de los defensores? igual es la defensoría igual es turnos igual se quedan fuera de la jornada de las cuatro extienden su jornada para esperar después de que se les notifica que se ha capturado a una persona tiene que estar presente el defensor ¿por qué? porque toda prueba que se recabe sin la presencia de un defensor esa prueba es nula esa prueba es prohibida es ilícita como se quiera llamar entonces eso significa que debe de estar presente el defensor y ahí vamos a adicionar otra necesidad debido a jurisprudencia de la corte suprema y de las salas respectivas pues cuando haya un proceso disciplinario como va a existir una sanción posiblemente dependiendo de la prueba también se exige un defensor entonces nosotros ya no solamente en materia penal nos exigen en todo donde hay un proceso aunque sea administrativo aunque sea disciplinario la policía la fuerza armada el tribunal de ética la misma fiscalía iba a proceder contra un fiscal y nos pidió la presencia de un defensor y no estamos hablando de delito estamos hablando de irregularidades disciplinares bueno el último dato que teníamos nosotros de la dirección general de centros penales es que bueno ellos tenían aproximadamente 37 mil personas privadas de libertad por el cometimiento de delitos pero me imagino que de ese número hay un buen número de reos que tienen defensores públicos de qué carga por ejemplo estamos hablando y de qué número de personas requieren los servicios de la procuraduría en materia de defensa ahí en fase procesal tenemos la presencia de nuestra parte defensora penal penal verdad aquí es solo penal la cubre el 80-85% oscila es la defensa pública el resto del 20 tal vez sea defensoría privada la de oficio casi bueno nosotros quisiéramos que se implementara más la de oficio y los funcionarios dicen que no encuentran ahí en su entorno de donde jurisdiccional no encuentran un defensor de oficio entonces siempre la procuraduría que hemos hecho nosotros porque también hay asideros que al imputado ausente no le estamos dando servicio primero porque tenemos asidero legal porque debe haber una aceptación debe haber un contacto entre el defendido y su defensor pero si tuviéramos una plantilla de defensores que diera abasto posiblemente tendríamos que atender también los los imputados ausentes pero no lo estamos haciendo por eso aún ante mucha crítica que que analizan pues ese ese derecho de defensa entonces nosotros tenemos que constreñirnos a ir supliendo ese servicio con todas estas todas estas limitaciones pero igual lo mismo que hace la fiscalía lo mismo el mismo papel en la parte contrario le hace lo hace la defensa entonces en fase procesal tenemos esa presencia y en fase penitenciaria tenemos el 100% porque cuando una persona es condenada el defensor particular se retira ahí terminó ya su cometido su para lo cual lo habían contratado la procuraduría sigue viendo la situación de cada uno no con el ánimo cual diría como para premiar a quien ha delinquido sino para propiciar una reinserción a la sociedad cuando esta persona salga y se reincorpora a su comunidad bueno entre los servicios que presta bueno la procuraduría general de la república está también el tema de las cuotas alimenticias me gustaría que me explicara cuál es el panorama por ejemplo en el país de esta situación de los padres demandados o también hay madres demandadas por cuotas alimenticias en su mayoría son pues los hombres los que son demandados ante la procuraduría general de la república tenía entendido que son alrededor de un 80 85% hombres y un 15% de mujeres que son demandadas también para que paguen la cuota alimenticia de sus hijos pero cuál es el panorama señora procuradora en este tema en específico siempre tenemos que la mayor parte de irresponsabilidad en este tipo de prestación la proporciona el hombre o sea paternidad irresponsable yo diría que está más el porcentaje estará entre un 97% o sea si de 100 personas lo tomamos como un rango 97 son los padres irresponsables y 3 mujeres son las que en alguna medida puede señalárseles maternidad irresponsable y con esto quiero aclarar que la mujer muchas veces está justificada digamos esa separación que ha tenido verdad con respecto a sus hijos e hijas porque la gran mayoría cuando hay una separación de pareja quien carga con los hijos e hijas son las mujeres siempre pero por ejemplo yo leía un dato que encontré en información sobre el trabajo de la procuraduría decía que en el sector público son alrededor de 9.898 personas las que están demandadas ante la procuraduría estamos hablando de instituciones públicas cuyos bueno miembros o empleados están demandados ante ustedes ante la procuraduría general sí a eso tenemos que añadirle aquellos logros que se obtienen donde la pareja llega a un avenimiento pero lo que se queda fuera de la procuraduría hay que también aunar a esto porque usted está hablando solo del sector público exactamente el sector privado también que proporciona bastante trabajo tenemos con el banco con el que trabajamos aperturadas más de 25 mil alrededor de 25 mil cuentas cuentas o sea en la cuenta es donde ahí se deposita aparte de los que si se logró el avenimiento por medio de la mediación o la conciliación y se quedan ellos ya entendiéndose la mujer se acerca nuevamente cuando la persona falla ya llega nuevamente hay un reinicio del expediente cuando tenemos conocimiento de que esta persona iba bien pero en alguna manera comenzó a fallar posiblemente cuando el hombre reinicia una relación tiene otros hijos entonces va olvidando aquella responsabilidad y nosotros queremos hacer aquí un llamado a toda esa a esa cantidad de padres irresponsables que esa obligación no puede terminar y no puede terminar ni tan siquiera como antes a los 18 años mientras un hijo o una hija demuestre que está haciendo aprovechamiento del tiempo que está estudiando que va a su año cronológico coincide con su año académico con su año lectivo entonces hasta que se es médico hasta que se es arquitecto hasta entonces ese padre podrá decir aquí llegó mi responsabilidad mientras tanto no y vamos más allá no solamente en la parte económica hacemos también el llamado a toda la población que esa paternidad y esa maternidad deben ser activas día a día o sea no olvidar solo porque le da la cuota ya olvidar y no ver más a ese niño esa niña tiene que haberse contacto esa relación afectiva aunque ya no vive en casa pero debe estar pendiente de ese niño ¿por qué? porque los niños y las niñas como sujetos de derechos tienen derecho valga la redundancia a desarrollarse integralmente y ahí están todos los aspectos de su vida ¿considera usted que este proceso por ejemplo de los padres demandados de cuotas alimenticias ustedes lo podrían modernizar o ampliar si tuvieran más fondos para obtener más personal? estamos incluso ahorita en el análisis y siempre estamos viendo cómo vamos modernizando el servicio y claro ha habido un avance yo me recuerdo que antes pues incluso ahí se entregaba el dinero incluso si era en especie porque la ley lo permite ahí llevaba a las personas sus víveres ya vemos que eso ya es una práctica que posiblemente esté en dos casos pero en las procuradurías departamentales que se dé esa posibilidad o ya ve que todo es por medio de tarjeta de cuenta y la persona lo único que tiene que hacer es estar pendiente pero ahí por medio de nuestra unidad informática estamos hablando de tener en red por ejemplo todas las cuentas ir mejorando siempre hay aspectos tecnológicos que a uno hasta lo asombran pues cómo va ese avance y en esa medida pues nosotros queremos también facilitar el servicio modernizándonos tecnificándonos para favorecer a la población bueno y vemos que es una situación creo yo importante porque ese servicio sobre todo bueno son cantidad de gente la que llega a las oficinas de la Procuraduría General de la República buscando algún tipo de asistencia me imagino sobre todo en esta área aunque a veces se centra la atención en la Procuraduría por este servicio pero sabemos que son múltiples las áreas en las que ustedes trabajan el que proporciona más volumen es cabalmente familia porque son alrededor de 30 pretensiones y en ese rubro de familia cuota alimenticia pero aparte de eso tenemos reconocimiento de paternidad reconocimiento hasta del hijo no nacido impugnación de paternidad y maternidad son 30 pretensiones aparte de eso identidad niñez adolescencia todo eso en una unidad nuestro proceso de mediación que está dando excelentes resultados propiciando así que nuestra población vaya como cambiando esa cultura que tenemos de violencia de reaccionar inmediatamente hacia factores externos ser acomedido el diálogo la forma alterna de resolver un conflicto oxigenando así el órgano judicial y también hasta casos en la fiscalía claro casos que son conciliables y mediables somos la única entidad que acredita mediadores acabamos de acreditar incluso a facilitadores judiciales alrededor de 400 facilitadores esos siento que son números que favorecen a la misma procuraduría en materia laboral recoger por medio de la conciliación alrededor de 9 millones por arreglo conciliatorio entre parte patronal y parte trabajadora es un gran logro también ustedes saben que a raíz de que haya cambios en las alcaldías por ejemplo nos proporciona a nosotros una cantidad de trabajadores descontentos los cuales los cuales posiblemente ya no se acomoden a la nueva visión del que llega a donde acude a la procuraduría y tal vez ya no hay solución judicial que venga al caso entonces por medio de la mediación se logra que haya algún pago entonces si sumamos mediación laboral derechos reales y personales donde aquella persona que tiene una confusión de linderos se murió el papá y no dejó establecida ninguna situación de su inmueble y van los hijos a hacer su trámite entonces todos los servicios esos la procuraduría los realiza somos especialistas en desenmarañar conflictos entonces aparte de la unidad de género que está dando también resultados solo en términos de un año me decía en la exposición ayer se han atendido más de 7000 mujeres ¿qué quiere decir eso? que hemos evitado que 7000 mujeres empoderadas ya de su derecho estén en riesgo de esa violencia que pudieran escalar en contra de sus personas todo eso lo hace la procuraduría esta parte del proceso de adopción que tenemos nuestra práctica jurídica nuestra escuela nuestro servicio preventivo psicosocial es que solamente quien quien quiera conocer la procuraduría tiene que llegar y nosotros le hacemos una exposición completa de todos los servicios que se den y creo que cualquiera se avisa aquí bueno señora procuradora tenemos que hacer un nuevo espacio para nuestros anunciantes pero les invitamos a que se queden con nosotros porque ya venimos con las conclusiones de la entrevista de hoy gracias por continuar con nosotros estamos llegando a la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día jueves donde hemos estado conversando con la señora procuradora general de la república Sonia Cortés me gustaría señora procuradora que nos planteara por ejemplo cuáles son los retos que se le avecinan a la institución que usted tiene a cargo porque por ejemplo hay nuevas leyes que se están en proceso de aprobación en la asamblea legislativa una nueva ley de adopciones que fue observada por la presidencia y eso también me imagino que implica mayor carga de trabajo para ustedes Sí en adición a las preocupaciones existentes las que ya tenemos como es institucionalizar los servicios que en alguna manera comenzaron como proyectos a nivel central pero por el artículo 3 de la constitución debemos de llevarlos a toditas las procuradurías como es el establecimiento de las ludotecas para que los niños no estén en presencia viendo el conflicto de sus padres la figura del ejecutor de embargos para que él en una forma preventiva logre que al final de una sentencia favorecedora al trabajador no se vuelva nula por falta de existencia de bienes para el cumplimiento de los pagos que son figuras nuevas dentro de la procuraduría pero que queremos generalizar aparte de todo eso de fortalecer a la institución y todas las necesidades que yo pues le he expresado en esta mañana tenemos nuevos retos y nuevas preocupaciones la aprobación de una ley de adopción que indudablemente trae nuevas responsabilidades para la procuraduría el establecimiento de nuevos tribunales para la mujer que ya se dice que viene en enero obligadamente tendrá la presencia ahí de de una defensora adscrita más la defensora que acompañe a la mujer en el en todo ese trámite judicial todas esas cosas nos preocupan muchísimo porque va a demandar más recursos humanos en esa medida pues nuestras necesidades aumentarán y si no se nos da eso primero el refuerzo presupuestario y si no se nos aumenta en alguna forma nuestro presupuesto institucional la procuraduría el otro año no estaremos hablando de un millón doscientos mil estaremos hablando de un millón quinientos mil hablando siempre de necesidades básicas y cubriéndolo en la forma más mínima así es que mi llamado en este caso sería a las instituciones en las cuales estará la responsabilidad de la distribución del presupuesto aquí está entre la comisión de hacienda el mismo ministro de hacienda y en sí pues a todo ese cuerpo colegiado que es la honorable asamblea legislativa gracias a dios tenemos como buena apertura y hay aceptación por medio de por ejemplo el grupo parlamentario de mujeres y muchos yo creo que todos los diputados y diputadas están conscientes de las grandes necesidades de la procuraduría esa es mi esperanza yo no voy a estar ya en la procuraduría cuando se llegue a probar que primero dios así va a ser la inclusión del ministerio público a esa suma del 6% más lo que tiene el ministerio público en sí pero me va a alegrar y por lo menos me voy a considerar satisfecha de haber incidido en la obtención de ese resultado porque va a ser como para fortalecer las instituciones que conforman el sector justicia en esa medida así podremos y así podremos dar abasto hacia toda esa necesidad de la población bueno es importante señalarle a la población de que la señora procuradora habla de que ella posiblemente ya no esté cuando se haga esa anexión de los presupuestos tanto de la fiscalía como de la procuraduría al de la corte suprema de justicia porque eso implica una reforma constitucional que lleva cierto trámite y tiene que ser aprobado por una legislatura y ratificado por la que sigue lo que implica un espacio de tiempo bastante largo señora procuradora nosotros le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros y a explicarle a los a las personas que nos sintonizan los problemas que tiene pues la procuraduría general de la república en este momento para mí repito y termino tal como inicié agradeciendo pero de una forma muy sincera a este canal por este espacio porque es una forma de darle importancia a una institución de gran proyección social de conciencia social y que esos somos servidores públicos que ahí estamos esperando que Dios nos bendiga y nos ayude en todas estas pretensiones y estas luchas en las cuales nos hemos sumergido bueno así cerramos el espacio como siempre le recordamos que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y nosotros aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes llegamos al final recuerde que ahí viene la segunda parte del noticiero mandé mi Cadillac al mecánico hace días hace tanto tiempo que en verdad lo merecía y como necesito que el carro lo llevé a revisar esto es de los 70's en realidad pues ha tenido algunos remakes verdad o versiones covers pero la versión original está Roberto Carlos desde los 70's exactamente bueno Roberto Carlos este músico brasileño que hasta cierto punto es un tanto excéntrico pero es un genio de la música al igual que lo fue Juan Gabriel y al igual que lo es por ejemplo José José que quieren salir conmigo pero todo es por causa de mi cacharro ¿saben? voy voy bye chao bueno mi cacharrito un éxito de Roberto Carlos por cierto él anda anda de gira estaba leyendo por ahí que se va a presentar en México en estos días él bueno se ausenta durante mucho tiempo de los escenarios pero luego reaparece y viene pues una vez más a dar vueltas por el mundo y a traer su música y su talento ¿cuántos años tendrá Roberto Carlos ya? creo que tiene quizás como unos 60 o 70 años por los 70's ¿verdad? si de los 70's ya era exitoso 62 años nos dice el productor ¿será? no puede ser 62 años ya vamos a verificar pero bueno si tiene 62 tiene 62 pero se me hace que es un poquito mayor que eso deberán dar bueno Camilo Sesto acaba de estar cumpliendo años y andaba por los 70's o sea que por ahí iba a andar Roberto Carlos bueno y aprovechando esta canción sobre el cacharrito de Roberto Carlos les comentamos que cada 22 de septiembre se conmemora el día mundial sin carros recordemos que en el marco de esta fecha organizaciones de ciclistas recorren recorrieron durante el fin de semana las principales arterias de la capital buscaban hacer pues un poco de conciencia en el uso del transporte no contaminante 7 de la mañana con 37 minutos y nos estamos enlazando en este momento con Azucena Sandoval que nos tiene reporte de tráfico justamente ahorita que estamos hablando de un tema de concientizarnos un poco más sobre el uso de pues el tipo de transporte que no contamine tanto nuestro medio ambiente Azucena muy buenos días la canción bastante bonita lo que no está bonito es este tráfico vehicular que está sobre la 49 avenida sur vemos la gran cantidad de vehículos que circulan a esta hora sobre esta arteria recordémonos que por acá convergen los vehículos que vienen desde la autopista Comalapa que vienen desde los próceres desde la zona occidental del país y que van buscando por ejemplo el bulevar de los héroes una fuerte cantidad de vehículos y ya lo decía Manuel es el día mundial sin carros para conocer más un poco sobre el parque vehicular justamente del país tenemos la siguiente nota preparada a cargo de Gabriela Sosa escuchemos Los automotores representan una fuente importante de contaminación del aire el parque automotor incluye un número y activo conjunto de vehículos propulsados por la combustión de hidrocarburos las emisiones procedentes de los escapes de estos vehículos contienen monóxido de carbono hidrocarburos y óxidos de nitrógeno que son liberados a la atmósfera en importantes cantidades son los componentes de smog y oxidante fotoquímico por esta razón las zonas urbanas más pobladas son las que sufren la mayor contaminación de este tipo la contaminación vehicular del aire produce efectos nocivos para la salud humana los estudios epidemiológicos establecen comparaciones entre áreas urbanas que tienen elevado nivel de contaminación y con ella un aumento en los casos de enfermedades respiratorias y aseguran que las áreas rurales contienen un bajo nivel de contaminación importante la información que nos ha proporcionado nuestra compañera Gabriela Sosa que nos hablaba de el parque vehicular prácticamente a nivel nacional pero también de la contaminación que esto generaba compañeros datos que queremos compartir también con nuestros televidentes porque solamente en San Salvador el parque vehicular alcanza los 404.067 vehículos y a nivel nacional pues ya se lo mencionábamos son 982.592 carros estos datos han sido proporcionados por el BMT y han sido actualizados hasta el 16 de septiembre o sea bien recientes los datos bueno ahí teníamos a nivel nacional 982.595 seguramente subieron 3 esta mañana en todo lo que estábamos conversando entraron 3 nuevos vehículos al país y por eso no nos extraña esta situación Azucena del tráfico que siempre pues es un problema diario y mucha gente cuando habla sobre el tráfico dice bueno se nos ha quedado pequeño el país para la cantidad de vehículos que están circulando y a eso sumémosle también la cantidad de motocicletas que también están circulando y que ha aumentado el parque de las motocicletas decían las autoridades del BMT en los últimos 5 años no tenemos el dato exacto pero si tenemos confirmado que en los últimos 5 años ha habido un aumento del uso de motocicletas bueno Azucena tú usas motocicletas que nos puedes decir de tu experiencia por ejemplo al manejar en San Salvador en medio de ese tráfico en un vehículo tan liviano como una motocicleta y fíjate Azucena que voy a agregar a ese dato que mencionaba Manuel y tú lo mencionabas también ha crecido el parque de motocicletas en el país pero es muy importante alguien me escribía a través de Twitter también cómo podemos hacer para cambiar esa concepción que se ha formado de que cada accidente en el que se ve involucrada una motocicleta es por culpa de los conductores de las motos y no necesariamente por los conductores de los vehículos sí es que aquí es donde muchos motociclistas creen que por el hecho de que son pequeños caben en cualquier espacio y no respetan también al otro automotor que va adelante no esperan su turno recordémonos es otro automotor la motocicleta así es que hay que respetar también a los otros conductores ir a la parte de atrás no ir en medio de ambos o incluso tratar de sobrepasar por el lado derecho hay que respetar las leyes y normas de tránsito para que no hayan algún percance vial decía por ejemplo las autoridades de salud que atendían 300 accidentes de tránsito solo en un hospital es decir solo en el hospital general al mes se atendían 300 accidentes de tránsito ya en los demás hospitales ha de ser un poco menos pero de igual manera el número aumenta así es que el llamado es a que maneje con mucha precaución a todos los amigos motociclistas bueno que bueno Azucena que tú tienes bien claro sobre las reglas que se deben seguir a la hora de conducir una motocicla correcto y manejar despacio así es con mucha precaución como siempre y bueno Carlos Artiga también nos ha preparado unos datos ya que estamos hablando de contaminación ambiental y muchas veces usted sabe cuál es el país más contaminado hay personas que de inmediato dicen bueno la ciudad de México podría ser una de las ciudades más contaminadas pero bueno seguramente se van a impresionar con los datos que nos va a compartir Carlos Artiga adelante Carlos gracias Elida gracias Manuel bueno lo cierto es que todo el parque vehicular la cantidad de vehículos nos hace inmediatamente reflexionar en el tema de la contaminación así que es momento de que conozcamos cuáles son los lugares y países más contaminados y con mayor contaminación de aire producto de los gases emitidos por los vehículos la Organización Mundial de la Salud en su último informe sobre la calidad atmosférica de 1.600 ciudades en el mundo identificó las más afectadas en la región Lima la capital de Perú ocupa el primer lugar sus condiciones meteorológicas tan particulares sumadas al inmenso parque vehicular son las principales causas Ciudad de México también es inevitable pensar en México en el país norteamericano aparecen mencionados las ciudades de Monterrey y Toluca como los lugares que tienen los mayores niveles de concentración de partículas contaminantes en el aire nos vamos a Suramérica Cochabamba Bolivia además del tráfico ahí también se concentra una gran cantidad de industrias especialmente del procesamiento de yeso productoras de piedra caliza y fábricas de ladrillo que abundan junto al emplazamiento de la ciudad en un valle con poco flujo de aire siempre en Suramérica Bogotá Colombia pese a los esfuerzos del gobierno para reducir la contaminación vehicular las concentraciones de partículas atmosféricas en suspensión siguen aumentando y la tendencia se ha mantenido en los últimos 5 años eso es lo que podemos conversar sobre los países con más contaminación ahora esto es a nivel americano no hemos mencionado no hemos mencionado que sucede en el resto del mundo porque en Asia también sabemos que hay muchísimas naciones que están sufriendo de contaminación la primera que se nos viene a la mente sin lugar a dudas es China donde ciudades muy industrializadas como Beijing son las que lideran los niveles de contaminación y de calidad sobre todo del aire que se respira en estos lugares compañeros de regreso con ustedes bueno hay un dato importante que podemos agregar a toda la información que estamos hablando sobre contaminación la mayoría de gente a veces se preocupa por ejemplo cuando ve unidades de transporte colectivo que lanzan las columnas de humo negro pero realmente eso no es lo que provoca más daño a la salud sino son los gases que son invisibles al ojo humano entonces yo creo que esa es una situación hasta cierto punto grave y ya se ha hablado por ejemplo de sacar una buena cantidad de estos vehículos de transporte colectivo de circulación pero es un tema que hasta ahora sigue en discusión la ministra de medio ambiente Lina Paul lo ha traído en diversas ocasiones pero hasta ahora pues el avance creo que se ha logrado pues es muy poco solo el llamado que se ha hecho siempre hay una prórroga en la asamblea legislativa lamentable pero bueno esto también nos lleva a pensar en otros temas como nuestra salud que tanto nos estresamos por el tema del tráfico vehicular vamos a abordar esto un poquito más adelante pero antes nos estamos enlazando también con Raquel Herrera que nos tiene reporte cuando son las 7 con 45 minutos Raquel Muy buenos días compañeros nos encontramos en las inmediaciones del Redondel México y el Boulevard Tutumichapa quiero comentarles que hoy las autoridades inspeccionarán los trabajos que se llevan de mitigación en la zona en la cárcava que se registró en el lugar hasta el momento déjenme contarles que hay el 87% de avance según las autoridades y se prevé que la obra será entregada a finales de este mes antes de lo previsto han dicho las autoridades en relación a lo que tenían contemplado para los avances de los trabajos que se están realizando en la zona el panorama en cuanto al tráfico déjenme contarles que viniendo de la Alameda Juan Pablo II buscando hacia la zona del Boulevard de los Héroes no hay mayores complicaciones de tráfico únicamente como ustedes pueden observar en las imágenes en estos momentos la carga se está concentrando en el carril que baja que baja del Boulevard de los Héroes buscando incorporarse hacia la Alameda Juan Pablo II en estos momentos hacia el panorama del tráfico vehicular las autoridades prevén en relación a los trabajos que se realizan sobre el Boulevard de Chapa y a finales de este mes ambos carriles serán entregados hacia el panorama con esto me despido muy buenos días para todos gracias gracias a Raquel bueno yo creo que es importante hacer conciencia de que continúan los trabajos ahí en la zona del Boulevard de Tunichapa y también bueno que el tráfico va a ser noticia este y todos los días pero mientras tanto nosotros vamos a continuar con más noticias el alcalde de Izalco recibió por parte del Ministerio de Turismo una carpeta técnica de diseño arquitectónico integral para la remodelación de la plaza gastronómica del municipio con el proyecto se transformarán los municipios en destinos competitivos a través de la mejora a su infraestructura también el plan de ejecución de obras lo estamos entregando la memoria de los cálculos de estudios de investigaciones que hemos realizado también se los vamos a entregar esta carpeta nos ha dado un costo de 13 mil 912.73 dólares esto es lo que nos ha representado como inversión que hemos realizado el propósito es que esa área que es el centro histórico de nuestro pueblo pues remozarlo y que haga de alguna forma armonía con la arquitectura también pues de la iglesia Dolores Antonio Lemus Simún recibió el título de doctor honoris causa en desarrollo artístico de parte de la universidad doctor José Matías Delgado este reconocimiento forma parte de la celebración del cuadragésimo aniversario de la fundación de la institución de estudios superiores tras 76 años de trayectoria y a sus 82 años don Antonio Lemus Simún recibió el título de doctor honoris causa en desarrollo artístico de parte de la universidad José Matías Delgado esta noche hemos concretado un homenaje a un a un personaje de la cultura nacional que tiene una trayectoria extraordinaria que nunca ha cejado en el empeño de seguir haciendo cultura en las áreas que para él son realmente las áreas de más realización por su parte familiares y amigos no solo reconocieron su trayectoria artística y profesional sino también su lado humano un placer poder compartir con don Antonio estos momentos un amigo de hace muchos años y muy querido la verdad que es algo que se lo merecía mucho es un orgullo para toda la familia para mí en lo particular de que le estén dando este reconocimiento a mi padre por toda su trayectoria por el talento por la disciplina que ha mostrado a lo largo de tantos años Antonio Lemus Simún expresó que a sus 82 años esta investidura no marca la culminación de su carrera artística y profesional además de expresar las claves de su vida y satisfacción hermosa está bien recibir este doctorado Noris Causa que no me lo esperaba y que lo recibo con todo cariño y con tremendo regocijo la universidad otorgó este título a Lemus Simún por su destacada trayectoria artística empresarial y su aporte al teatro en El Salvador pero don Antonio deja un mensaje a las nuevas generaciones creo que debemos de tener primero responsabilidad la disciplina es importante la constancia la pasión por hacer lo que a uno le gusta con imágenes de Gerson López este es un reporte de Víctor Mengíbar bueno y tras conocer las realidades centroamericanos que en busca del sueño americano deciden quedarse en El Salvador para buscar una manera de subsistir el periodista Julio Guevara nos ha preparado la segunda parte del reportaje con estadística de inmigrantes que han hecho de El Salvador su hogar veamos a continuación María es reconocida en Intipuca por su venta de tortillas moldeando la masa nos contó que la mayoría de sus clientes ahora son originarios de otro país hondureños y nicaragüenses que también se convirtieron en sus vecinos mejor ambiente de trabajo que en Nicaragua hay bastante pobreza y ellos aquí se sienten que ellos dicen que se sienten como estar en Estados Unidos todo tiene una explicación la economía dolarizada salvadoreña está llamando la atención de centroamericanos migrantes que llegan a suelo cuscatleco a ocupar empleos que jóvenes salvadoreños rechazan porque se acomodaron a vivir de remesas sale más barato vivir en El Salvador digo en términos económicos que pagarán un coyote en términos de riesgos no es lo mismo de caro si hablamos de población centroamericana en El Salvador los nicaragüenses ocupan el primer lugar más de 20 mil se contabilizaban hasta 2005 según un estudio del PNUD cifras que pusieron en alerta las autoridades de migración y extranjería vimos la necesidad de decir a la gente mire puede regularizarse presente los trámites de residencia no obstante el tiempo que tenga usted de estar en estado regular en el país iniciativa que dio resultados año tras año migración recibe miles de solicitudes de centroamericanos que desean trabajar en el país solo en 2015 se entregaron más de 6 mil residencias de diferente tipo en lo transcurrido del presente año las entregas superan las 3 mil y que decir de aquellos que buscan laborar en el campo y lo hacen sin ningún permiso solo en tiempo de zafra se calcula que ingresan a El Salvador más de 15 mil jornaleros entre hondureños y nicaragüenses recuerde que nosotros aquí la gente gana en dólares y en otros países pues el hecho de ganar en dólares abunda más cuando hacen remesas hacia sus familiares El Salvador se dolarizó en 2001 desde entonces miles de centroamericanos han llegado para buscar mejores ingresos 2 o 3 dólares más por jornada laboral en comparación a sus países el pulgarcito de América no solo exporta migrantes también los recibe con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Bueno, muy interesante y queremos compartirles también datos muy específicos las cifras las estadísticas que proporcionan las autoridades fíjense que lo que va del año Migración y Extranjería reporta 37 casos de nacionalizaciones de centroamericanos por ejemplo de Guatemala han sido 9 personas hay 14 hondureños son 13 nicaragüenses y una persona más de Costa Rica y es que al hablar de nacionalización nos referimos a este proceso donde a estos centroamericanos se les están concediendo los mismos derechos que ya tenemos los salvadoreños por nacimiento en esos sectores Sí, y más que todo es un conjunto de derechos políticos ¿verdad? porque recordemos que hay una libertad de tránsito algún tipo de libertad comercial también por la misma integración centroamericana pero por demás que esto se dé un hondureño no puede votar en una elección ¿verdad? ahora al obtener nacionalidad si tenés esa posibilidad de optar algún tipo de cargo también ejercer derechos políticos media vez tengas la nacionalidad salvadoreña En el tema laboral también les favorece también Bueno, pero fíjate que hay una cantidad de datos importantes de por qué por ejemplo muchos centroamericanos optan por quedarse aquí en El Salvador El dólar es un atractivo importante recordemos que un dólar en Honduras cuesta alrededor de 18 lempiras o 20 lempiras Seguro además de que el dólar no pierde estabilidad En Nicaragua por ejemplo te cuesta 28 córdobas un dólar Y en estos países es muy frágil es muy volátil también ¿verdad? el tipo de cambio entonces luego un dólar hoy puede valer menos de lo que dentro de un año pueda valer en Nicaragua o en Honduras entonces evidentemente les conviene estar generando ganando en dólares porque allá esos dólares valen mucho más de lo que incluso pueden valer aquí en El Salvador No exactamente bueno y Julio Guevara lo explicaba perfectamente en la primera parte de su reportaje y lo ha reflejado en la segunda entrega de que es el dólar uno de los atractivos de por qué por ejemplo estos centroamericanos buscan quedarse aquí en territorio salvadoreño para ganarse pues un poco más y que permitir por ejemplo a su familia llevar una mejor condición de vida Miren compañeros queremos compartir estas imágenes curiosas en la cámara de seguridad captaron el momento en que un conductor salvó a un indefenso gatito que se había perdido en una concurrida avenida en Rusia este felino pasó más de cuatro minutos en la calle mientras decenas de vehículos pasaban por encima de él afortunadamente esta historia pues ha tenido un final feliz y lo vemos a través de las imágenes pues es impactante que ninguna llanta pasó sobre el animalito pero prácticamente ahí fue cuestión de suerte ¿verdad? porque y este pues esta persona también y el buen samaritano no aparte de buen samaritano Manuel hay que decirlo expuso su vida porque en una carretera tú sabes que si haces esto fácilmente el vehículo que viene atrás por la velocidad permitida en las mismas vías en las mismas carreteras fácilmente puede impactar en el vehículo impactar en la persona así que también un alto riesgo y ven ahí como también los conductores alcanzaban a ver al gatito y hacían ahí todo el esfuerzo por esquivarlo exacto impresionante bueno con estas imágenes de una actitud muy positiva de un conductor nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos tenemos información en desarrollo de inmediato nos estamos enlazando con nuestros equipos que ya se han desplazado hasta diferentes centros asistenciales más temprano le comentábamos sobre estas protestas que han permitido una reducción de labores Néstor Hernández se ha desplazado hasta el hospital de niños Benjamín Blum y también Marcela Rivera desde el hospital nacional de San Bartolo nos tienen reporte Marcela comenzamos contigo así es Elida le continuamos dando seguimiento a esta situación que se ha generado en el hospital nacional de San Bartolo en Ilopango como pueden observar en las imágenes en esos momentos se está queriendo ingresar una ambulancia hace unos minutos fueron bajados los doctores que se conducían al interior de esta porque solamente es permitido el ingreso de esta persona quien está conduciendo la ambulancia ellos no están permitiendo el acceso para los médicos solamente los que van a atender emergencias y los que van a relevar a los demás que ya continuaban en turno ¿qué tipo de emergencia Marcela estamos viendo? ¿qué tipo de emergencia es la que está atendiendo esta ambulancia? en estos momentos por el momento no hay paciente al interior de esta ambulancia solamente es ingresar a las instalaciones del hospital pero algunas de las emergencias que se están atendiendo es en caso que alguna persona resulte con lesiones de bala con lesiones también de algún arma corto punzante algo que de verdad requiera una atención inmediata para las personas que vienen a consulta externa deben reprogramarla según manifestó uno de los sindicalistas ya estamos viendo que ellos están verificando si al interior de esta ambulancia hay algún paciente pero no hay ninguna persona al interior y bueno vamos a conversar con algunos de ellos para que nos comente acerca de los motivos o por el cual no se está permitiendo acá el ingreso de los doctores que estaban al interior de esta ambulancia muy buenos días solo si nos podrían comentar por qué no se permitió el ingreso de algunos de los doctores que se conducían en la ambulancia no es que no son médicos los que vienen no son médicos solamente viene de dejar exámenes la ambulancia solamente las emergencias se están atendiendo solamente las emergencias a todas las emergencias que vienen usted ha visto que las hemos dejado entrar les hemos abierto la puerta y los hemos sacado en carro en camilla para poderlos dejar entrar ¿a situación se va a normalizar? se va en unas horas sí no sabemos hasta qué hora va a llegar pero sí se va a normalizar ok muchísimas gracias y bueno ya estamos escuchando que no se van a normalizar por el momento esa situación esa reducción de labores les voy a hablar con el ambiente el escalafón ¿qué es lo que queremos compañeros? el escalafón 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 Pero ¿qué pasa con los pacientes? ¿Qué cantidad de gente has visto tú que ha llegado a querer pasar consulta, a querer hacer exámenes y ha tenido que regresarse a su casa debido a que no se está prestando el servicio? Fíjate Manuel, que son decenas de pacientes los que se vienen sumando a este lugar minuto a minuto. A ellos se les está notificando en esos momentos que no estarán siendo atendidos solamente en caso de emergencia. Escuchemos. La ida al laboratorio. Sí, entonces tendríamos que venir al mediodía a la visita, a ver si nos dejan entrar. No. Pero el valor de la boleta no pierde para mañana el examen. No, siempre puede ser. No, porque el trabajo social se la reprogramarían. No, pero hay que estar pendiente de que el trabajo social le haga el enlace para que el laboratorio ya sepa que ustedes no van a llegar hoy, sino que hasta mañana. Muy amable. ¿Qué es lo que le han dicho a usted? Pues hay que esperar. Es lo único que hay que esperar. ¿A qué venir? Le van a hacer un examen a mi suelo, hay que verlo afuera porque aquí no hay aparatos para poderlo hacer. ¿Y desde dónde viene usted? De San Martín. ¿Cuánto tiempo se requirió para venir a esta unidad? Pues una hora. De San Martín para acá. ¿Qué representa para ustedes? ¿Cómo les está afectando? Pues la verdad que no solamente a mí, no hay que mucho en todo el pueblo salvareño. Y como es bien sabido de todos nosotros de que aún el gobierno que tenemos, aún ellos no creen en el sistema que ellos tienen. Porque si usted ve al señor presidente de la República va a Cuba, hace esos exámenes, entonces no confía en el sistema de salud que nosotros tenemos, lastimosamente. ¿Ya ha causado algún tipo de atraso? Claro que sí, porque todos los pacientes que están acá esperando, toda la gente que... Yo no culpo a ellos porque ellos tienen su derecho también de exigir su salario, pero eso no es novedad. Y eso bien lo sabe la ministra, le pregunta a la ministra dónde es el actual, en un espacio sin manicure, porque a él no le interesa esta cosa. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, Manuel, como él, son decenas de pacientes los que se encuentran afuera de las instalaciones de este hospital. Muchos de ellos vienen de otros departamentos como en el Yusulután. Y no solamente se ha dado la reducción de labores en este hospital de San Bartolo, sino también en otros como en el Zacamil, Rosales, en el Blum, en el de Santa Ana, Gotera, también San Vicente. En total son 22 centros asistenciales los que se han ido a reducción de labores, siempre por el tema del escalafón. Marcela, para conocer cuál es el panorama en las afueras del hospital Blum, ahí se encuentra, como tú lo decías, hay una reducción de labores, pero ahí está Néstor Hernández para que nos testifique y nos dé la información de qué está pasando, Néstor. Bueno, Manuel, también compañeros y Marcela, les saludo a esta vez desde el hospital de niños Benjamín Blum. Acá es un panorama similar, pero no en la misma magnitud, porque acá sí hay reducción de labores, se ven una gran cantidad de personas acá afuera, estamos en la entrada principal del hospital de niños Benjamín Blum, ven los trabajadores, los empleados, tanto médicos, tanto enfermería, tanto empleados de diferentes departamentos del hospital de niños Benjamín Blum, están acá y no están ingresando porque de parte de los sindicalistas están teniendo esta actividad exigiendo lo mismo, que se aplique la ley del escalafón. Es una reducción parcial, digamos, porque según nos han confirmado, si están, incluso ven ustedes, acá está la entrada de personas y están ingresando sin mayores problemas, únicamente que no hay la gran demanda, ven ustedes, algunas personas entran y salen sin mayor problema, la puerta la abren, pero al llegar allá, hasta el interior del hospital, a las debidas diferentes unidades, pues ahí se dan cuenta si están o no están funcionando con normalidad. Pero sí existe esta reducción, acá hay algunas de las personas, algunos sindicalistas, vamos a ver si nos podemos abordar a alguno de ellos para que nos comente cuál es la reducción o cuál es la actividad que tienen como sindicalistas del hospital de niños Benjamín Blum. Muy buenos días, si nos pudiera comentar. Buenos días, este día como Ustraspe, Sid Blum, miembro de ella, se está realizando una actividad de reducción de labores, manifestándonos en contra de la ministra de salud y exigiendo que se incorpore en el presupuesto de salud el escalafón para el año 2017. Es la única exigencia que tenemos, hemos venido en un sinnúmero de reuniones con la ministra de salud y sus asesores, donde cuál la postura sigue siendo cerrada, que no hay recursos. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla la ley, no es un incremento salarial que estamos pidiendo, es un incentivo que ganamos con lucha en las calles en el año 93 y que se empezó a aplicar en el año 94. ¿En este momento qué unidades del hospital se están viendo afectadas por la reducción de labores? Hasta el momento se está brindando toda la atención, se ha reducido el personal, todos los compañeros se han organizado para que las áreas queden con la mitad de los recursos con los que cuentan, pero la atención se está brindando, lo que ha pasado es que los tiempos están un poco alargados, pero se está brindando la atención. ¿Qué otras medidas piensan tomar? Porque también podría afectar esto a la población, a los pacientes, a los usuarios. Bueno, nosotros responsabilizamos a la ministra de salud, ya que ella es la cerrada en incumplir la ley. Sí, violentando el mandato que tienen como funcionarios públicos de cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. Nosotros la responsabilizamos de las diferentes actividades que podamos seguir haciendo en defensa de nuestros derechos y que la Constitución, el Código de Trabajo y las diferentes leyes nos asiste como clase trabajadora. Alex Garballo, secretario de Organización de CIRLU, miembro de Ustraspes. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, escuchaban ustedes, amigos televidentes, sí están funcionando todas las unidades, pero no en un 100%, así que un poco lento el servicio acá. Este es el panorama desde el Hospital de Niños Benjamín Blum para que lo tomen en cuenta. Está trabajando sin mayores problemas. Ven ustedes cómo se encuentran las afueras. Ya lo escuchaban. Ellos responsabilizan, tal como lo dicen todos los hospitales, a la ministra, si existe alguna afectación a los pacientes. Así que este es el reporte de esta zona del Hospital de Niños Benjamín Blum. Néstor, entonces nos confirmas que en este centro hospitalario las atenciones son nada más por emergencias, digamos, la atención regular. Las demás, pues, requieren mucho más tiempo. Exacto. Las emergencias las están atendiendo sin mayor problema y el resto de especialidades, digámoslo así, de las consultas y todos los departamentos están trabajando, pero con mayor lentitud, o sea, no están trabajando todos los empleados, así que van a tener que tener paciencia quienes vengan acá a atender. Si tienen su consulta, por ejemplo, a un niño, va a tener que esperar porque va a paso lento esto acá en el hospital. Ven ustedes, son muchos empleados que están en la parte de afuera esperándose a su ingreso. Néstor, una pregunta, porque hay personas que tal vez tienen citas en la tarde. Es evidente ahorita la situación, pero a medida avanza el día, ¿se va a mantener esto todo el día o es solo durante la mañana? Eso lo vamos a corroborar en este momento. Nos hacen la pregunta, ¿qué tanto tiempo van a tardar ustedes en retomar las actividades normales o cómo va a estar esta medida? Por el momento, como obstraste este día, posiblemente sea todo el día. Pues no descartamos continuar si no hay respuesta favorable para los trabajadores por parte de la Ministra de Salud. No va a trabajar ni en la tarde tampoco, un 100%. Eso depende de la Ministra de Salud, que ella, por lo menos de sus declaraciones, donde diga que se va a incluir en el presupuesto de la escalafón para el 2017. ¿El día de mañana y posteriormente la misma medida van a tomar? Podría ser, podría ser. No las descartamos y esto depende de la actitud de la Ministra de Salud y de que se apruebe o que se incluya en el presupuesto de la escalafón. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, ahí tu respuesta para la población también, sobre todo, porque va a estar reducido el trabajo acá todo este día, en la tarde, y a ver, mañana se toman la misma decisión. Eso lo van a decidir ellos mismos. Claro, Néstor, hay que sopesar entonces si vale la pena o no acercarse, si en realidad hay una emergencia que amerite ir al hospital, porque si no, lo más probable es que si uno tiene nada más una consulta, un chequeo, un examen, algo que probablemente pueda esperar, tal vez no valga la pena acercarse, ¿no?, para hacer el viaje y toparte con que no te van a atender. Y que compañeros y compañeras, prepáremolos. Claro, importante esto para que la población lo tenga en cuenta, sobre todo porque si viene acá y se van a tardar cinco o seis horas, creo que le quedaría mejor a la población o al paciente o al niño, mejor reposar en su casa, en un dado caso, porque sí, ven ustedes incluso, vienen saliendo niños con sus padres, la atención la pueden tener, pero cuánto tiempo se van a tardar, eso sí, no se lo asegura nadie acá, porque puede ser una hora, pueden ser cinco horas, ahí depende de cuántas personas están laborando. Sí, eso es lo que quedará a criterio de cada persona, de cada padre de familia, en este caso el hospital de niños Benjamín Blum, cada padre, cada madre sabrá si su hijo puede esperar, que creo que es lo que valdría la pena evaluar, ¿verdad?, y en dado caso se pueda mejor esperarse a que esta situación se regularice, Manuel. Exactamente, bueno, recordemos que septiembre es un mes clave para la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, hasta ahora la Asamblea ya habló sobre este tema del escalafón para los empleados de salud, y lo único que se ha hecho es emitir un recomendable para el Ministerio de Salud y para el Ministerio de Hacienda para que estos fondos se incluyan en el presupuesto 2017. Recordemos que son 28.4 millones de dólares los que el Estado tiene que erogar, bueno, para pagar este incentivo a los empleados del sector salud, y es ahí donde hay argumentos, por ejemplo, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ha dicho que el sector, el tema del escalafón es hasta cierto punto, no tiene argumentos técnicos para sostenerlo, porque considera que hay una disparidad, en cuanto, en todo el sector público, en cuanto a los incentivos que reciben durante el año, y él decía de que no se analizó la parte técnica a la hora que se les otorgó este beneficio a los empleados de salud, y aprovechamos estas imágenes para recordarle a usted que este es el panorama hoy en la mayoría de hospitales públicos, una reducción de labores exigiendo que se incluya esos 28.4 millones en el presupuesto 2017. Así es, bueno, desde diferentes partes se están comunicando con nosotros, también nos reportan que en el Hospital Nacional de la Unión se mantiene en esta misma situación, está en paro, los ciudadanos se están quejando, dicen que el personal no está dejando entrar a nadie a la consulta externa, solamente las emergencias están entrando y las emergencias de alto riesgo, las consultas programadas también se han suspendido para este día, así que, como se lo mencionábamos, hay que tomar en cuenta esta información para las personas que pensaban ir por una consulta nada más, o por algún chequeo, por algún examen que se tenían que realizar, pues hay que valorar si se puede esperar un poco y irlo a hacer otro día. Vamos a tratar también de obtener la respuesta de las autoridades de salud, que dicen al respecto y cómo se va a solventar esta situación, mientras le presentamos ahí el listado que tenemos de reporte de los hospitales que se mantienen en paro, en suspensión de labores, la mayoría de ellos parcial, porque las emergencias sí se nos ha confirmado que sí se están atendiendo. Por ejemplo, el Hospital de Cojutepeque, el Hospital de Niños Benjamín Blum, el Hospital Sacamil, el Hospital Rosales, el Hospital de Santa Ana y el Hospital de San Francisco Botera. En el caso del Hospital de Niños Benjamín Blum, se nos confirmaba también que sí hay atención de consultas, lo único que como hay reducción en las labores de los médicos, pues seguramente va a tardar muchísimo más que el tiempo regular de tardanza. Bueno, escuchábamos también al personal de salud que decía de que ellos no tienen el pago de horas extras y es por ello que se mantienen pues agarrados y aferrados a que se les pague el escalafón en el año 2017. Ya va siendo necesario tener una reacción también, ¿verdad?, de la autoridad de salud para saber qué piensan hacer al respecto, sobre todo en el tema de la atención a los pacientes que se están quedando sin recibir un servicio por el cual, no quiero decir, se está pagando, pero sí se paga finalmente cuando tú tributas, porque los impuestos llegan a tiempo siempre, ¿verdad?, se supone y, bueno, yo pago IVA cuando compro algo, tú también, todos pagamos renta y uno espera recibir del Estado algo a cambio también, algo tan básico y elemental. Dejemos las calles, pues, que ya sabemos cómo están, ¿verdad?, y uno pasa todos los días, ve cómo está la vía pública, pero la salud, Manuel, eso, y que ya no lo recibas tampoco. Bueno, hemos dicho acá que la salud es prioridad y les voy a lanzar una pregunta acá, compañeros y también a nuestros amigos televidentes. ¿Hace cuánto se hicieron ustedes el último chequeo médico? Es importante reflexionar en esto, porque ¿sabía usted que existe un padecimiento que puede no ocasionarle síntomas y llevarlo incluso hasta la muerte? Les queremos que ustedes conozcan un poquito más sobre esta enfermedad, sobre la hipertensión, pero antes nos comentan que ya está con nosotros vía teléfono el viceministro de Salud, justamente queremos conocer las reacciones, la respuesta en torno a esta situación que está afectando a miles de pacientes en la red nacional. Doctor Eduardo Espinosa, un placer saludarle desde Canal 12 para que nos cuente cuál es el panorama que tienen ustedes desde ahí, desde el Ministerio de Salud, ante esta situación en la que han amanecido varios hospitales. Bueno, mire, yo tengo poca información porque por el momento me encuentro en una misión fuera del hospital, fuera del Ministerio de Salud. Sin embargo, podría decirle que hay aproximadamente unos, son tres sindicatos los que están involucrados, hasta el momento, repito que la información que tengo es limitada, son tres sindicatos, fundamentalmente CINPA, CIPES y CITRAES, los dos primeros en los hospitales que han cerrado con apoyo de personas no sindicalizadas, ¿verdad? Y han cerrado algunos hospitales de la red nacional, aproximadamente unos 15 hospitales de la red nacional están en estos momentos siendo oscuridos. Repito que no son todos los sindicalizados, ¿verdad? Que están violando obviamente el derecho a la salud de los pacientes, ya que han oscurido el libre tránsito del personal y han impedido también el acceso a los servicios por parte de las personas que llegan a buscar alguna solución, algún problema de salud que puedan tener. Viceministro, un punto importante de esta discusión es el tema del escalafón. ¿Cuál es la realidad presupuestaria del Ministerio de Salud y ante esta responsabilidad, bueno, del pago del escalafón y que está en este momento en el centro del debate? Bueno, miren, nosotros hemos tenido pláticas por los sindicalistas, repito que son solamente tres de los cerca de 30 sindicatos que existen en el Ministerio de Salud, hemos tenido pláticas con todos ellos, le hemos explicado claramente la situación, ellos han tomado también responsabilidad, la inmensa mayoría de ellos están claros que no se puede cerrar y violentar el acceso a los servicios de salud a los pacientes, eso es negar el derecho a la salud a la población, ellos están claros que tenemos asignado un techo presupuestario exactamente igual al que está cursando este año, pero que además el escalafón genera una presión de aproximadamente unos 26 millones de dólares, los cuales no podrían ser financiados con el flujo actual, al menos con la asignación, por ejemplo, pastaria actual, ¿verdad? A menos que nosotros... Bueno, señor viceministro, gracias por atender nuestra llamada y darnos la posición de ustedes como Ministerio de Salud ante este problema. Y bueno, vamos a retomar ahora el tema de salud, yo les consultaba acá a ustedes, ¿hace cuánto se hicieron el último chequeo médico, por ejemplo? Yo tal vez unos seis meses. Yo la verdad... Hasta tendemos a olvidarlo, ¿verdad? Creo que como buen salvadoreño, cuando me enfermo voy al doctor. Yo porque tengo este padecimiento del cual tú vas a hablar ahorita, Célida, que es un asesino silencioso. Así se le llama, justamente. No hay síntomas, uno puede pensar que está bien de salud y puede estar al borde de un infarto o de un accidente cerebrovascular si no controla algunos aspectos del diario vivir y si no se medica sobre todo, que es bien importante el medicamento y es de por vida, porque esto de lo que nos vas a hablar, Célida, no tiene cura, sino que hay que aprender a vivir con ello. Hay que aprender a vivir con ello, así como hay que aprender a tener hábitos saludables, que eso nos ayuda mucho. Así que conozcamos un poquito más sobre hipertensión. También conocida como tensión arterial alta o elevada, la hipertensión es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta que puede llegar a dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, mayor es el riesgo de daño al corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los riñones. Se le conoce como el asesino silencioso, pues la mayoría de las personas con hipertensión no muestran ningún síntoma. Y solo en algunas ocasiones se presentan dolores de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial más de uno de cada cinco adultos tiene la tensión arterial elevada, un trastorno que causa aproximadamente la mitad de todas las muertes por accidentes cerebrovascular o cardiopatía. Complicaciones derivadas de la hipertensión son la causa de 9.4 millones de muertes cada año en el mundo. Y ya que hoy no hay una causa determinada para este padecimiento, es recomendable que todos los adultos midan su tensión arterial periódicamente. Si esta es elevada, es necesario consultar de inmediato a un médico. A algunas personas les basta con modificar su modo de vida para controlarlo. Medidas como abandonar el consumo de tabaco, adoptar una dieta saludable, hacer ejercicio con asiduidad, evitar el uso nocivo del alcohol y la reducción de la ingesta de sal pueden ser suficientes, pero en otros casos será necesario recurrir a medicamentos con prescripción médica. De cualquier manera, recuerde que su salud debe ser parte de sus prioridades. Por eso, viva sano. Miren que importante, adoptar hábitos saludables y eso ya como parte de nuestra vida, tú ya lo decías, en tu caso requiere que estés pendiente siempre de tu medicamento, los chequeos que siempre son constantes y necesarios. La toma de la presión arterial también. La toma de la presión que tú lo puedes hacer también. Al menos una vez a la semana. Exactamente. Pero también la modificación de nuestra vida, ¿verdad? El estrés también tiene que influir mucho. El tema de estrés, el tabaco, el alcohol, la alimentación, pero sobre todo también el tema de la alimentación, siempre los cardiólogos te van a hacer un énfasis especial en el sodio, en la sal. La sal. Eso es, pero dañino. Y hay personas que a veces ni han probado lo que van a comer y ya le están echando sal a la comida. Eso es un asesino, de verdad. Al igual que cual tanto como cualquier otro, pero sobre todo si logras bajar tu consumo de sodio y de las otras cosas que hemos mencionado también, y llevar una alimentación sana, ejercicio, la par y medicamento, puedes vivir perfectamente con eso toda la vida. Así es. Bueno, yo quiero mencionarles también que con los seguros en Banco Agrícola y el respaldo de Hace Suiza Vida, una empresa de Sura, yo me siento más tranquila porque garantizo la seguridad de mi familia ante cualquier eventualidad. Así que con esa recomendación, con ese consejo, los dejamos. Nos vemos a una pausa y regresamos enseguida. Nos vemos al final también de esta emisión. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana.